Y ya estuve pensando en una cosa que quería atender acá, que era importante, que era una especie de opinión fija, pero para el arranque. ¡Opa! Volumen, ator, pero lo tenés al máximo, ¿no? ¿Por qué? Ponelo bien abajo del micrófono, Jorge. Acá, lo voy a poner acá. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Un hora y media la gente mirando el telón. Hubo que remarla y el Rafa la remó muy bien. Arrancó en silencio, ¿es verdad? No había risas en los primeros chistes, pero después terminó derecho. No, pero no hubo risas en los primeros 50 minutos. A la sociedad, al deporte. ¿Sabés qué me gustaría tener? A mí una tienda del mundialito. Y sí, siempre pasando en proceso, ¿no? Eso porque te tiran. La búsqueda permanente a través de la iluminación y de su invitación a la alegría. El tema de la fotocopiación. ¿Podrá ser otra excusa para que Mariano no termine su tesis? ¿Sabes qué? Este es un golpe de noca. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... La que le atajó el pecado es Julio César, ¿te acordás a mí? Ah, esa la tenés. Pero en esa vale igual. Esas son las camisetas que tienen los amigos. La gente no podrá llamar todos los días. Es genial. Es brillo. Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Me pensé que hicieron el bajo de Alberto por la zona baja. ¿Sabes qué me parece ese cruzado? Ay, Jorge, sí. Un tipo conocido por... No, ¿sabes por qué? No tenía el miembro tan grande. Pero lo tenía cuerudo. ¡Ah! Por favor. Ya salieron los nenes de la clase. Al calzarse el pantalón tan arriba. Le quedaba, marcaba, marcaba. Le marcaba. A veces le quedaba un testículo para cada lado. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Ahora no entiendo lo de la metáfora de las mariposas de colores que fui dejando en tu frente. No, porque él fue el que fue. Le fue llevando a la mesa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Va por ahí de sí? No, no sé, no sé por eso. No, no, ¿de qué estás hablando? Mariposa blanca. ¿Cómo será que a todos? ¿Cómo voy a retirar? Por favor. Yo soy un tipo que construyó una imagen. Muchísimo. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Y un día ella se empezó a asustar como en la película Nueva Semana y Media cuando un día la vendó y cayeron tres chicas. ¿Cómo le gusta? ¿Qué recurrente es el sexo grupal en cualquier cosa? Lo hago para que ustedes... ¿Podemos poner una canción entre los tobacos? Desde ahora y hasta las 18, mandíbulas vacientes en el diálogo. Ahora contame, porque ya estamos al aire. ¿Dónde aparecieron? Es insólito. ¿Cuándo es el casillero? No es. ¿En el de ustedes? Eso es una madenera. ¿Estás seguro que no fuiste vos el quejó las llaves ese día? ¿A qué me voy a andar escondiendo las cosas para buscarla? Claro, pero capaz que estuviste, fue un momento de laguna que pensabas en otra cosa, la depositaste ahí. Yo tengo una duda. ¿O esto fue una broma o la radio está construida sobre un cementerio indio? Creo que es muy buena. Si alguien se la llevó por equivocación y le dio vergüenza decir que era él porque ya como... Bueno, tienen que estar los videos, perdón. Pero hay mucha gente con vergüenza. Marcha en Televina ahí. Hay que revisar los videos. Hay que revisar los tapes. Marcha en Televina ahí, claro. Yo ya lo dije, pero bueno, acá, viste. Qué increíble apareció la chabra. Bueno, bueno, está saliendo todo precioso. Suerte, bien. Gracias. Es una banca, mire. Está impecable el programa. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo andan, chiquilines? Todo bien. Un gusto, realmente. Quiero decirles que tuve la oportunidad, hace tiempo que estoy por contarlo, pero como estaba todo el tema del viaje a Rosario, como parecía más jugoso. Qué lindo. No me lo perdí el lunes porque quería escuchar los cuentos de todo lo que se hablaba de ese viaje. ¿Quién se gustaba estar en esa camioneta con 17 hombres? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para pasar mal? No, no. Y alguno se iba a desubicar en algún momento. Seguro. Y fragancias y cosas, ¿no? No, no, no. ¿Para qué? Antes de llegar, creo, a tomar directamente ruta 5, ¿no? Ruta 5 iba. Ahí ya recibí una barra cada. Una cosa igual, aunque les parezca mentira, se habló de pocos temas que no pudieron escuchar mujeres. Porque uno se imagina, pa, no, o sea, 17 hombres, alcohol. Sí, ojo, yo iba acá, ya estoy curada de espanta en esta radio, ¿no? ¿No te asombras por nada? No, no, no. Eso no. Pero bueno, me parece que tantos hombres es una instancia. Porque casi todo rondaba en cuentos de la vida cotidiana, fútbol, política, un poquitito. No, no, política casi nada. Jorge, ¿qué tiene la boca? No, no, no. No, 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 Jorge, para, eso lo hiciste la otra vez también. Jorge, para. Yo le explico a la gente, se está poniendo como un piripicho del auricular en el labio y lo aguanta sin que se caiga. ¿Cómo haces? ¿Qué hace? Hace vacío. Como que hubiera una paleta muy larga. ¿Y lo habías hecho alguna vez ya eso? No, este es un truco nuevo que me tengo la... Qué lindo, porque siendo como que haces cosas cuando vengo yo, hiciste la visera de los ojos, ahora haces esta gracia. Tengo un grado de madurez importante, ¿no? Un día lo habías hecho con otro, me parece que acá habías hecho algo parecido en la radio, vos. No sé si con este me he dicho, pero algo habías hecho, me parece. No, pusiste cara de vivo para la foto. Claro, claro. Che, entonces vi, viste que ahora en Canal 7, Pan de Azúcar, están dando el programa de la Nata. Periodismo para Todos. Ah, sí. Y vi una nota Caseros que me dejó de la cara. No llegué a entender porque lo agarré en pesada. Caseros declaró... Caseros, sin ese. ¿Casero es? Sí. ¿Casero es o Casero? Bueno, Caseros declaró, a raíz de todo el tema de este muchacho diputado... De Cabandié, sí. Hijo o nieto desaparecido. Sí. Que el loco sacó cartel para mí... Yo sufrí la dictadura o algo así. Sí, no, y dijo, vos sabés que soy yo, soy hijo desaparecido, soy diputado, te voy a hacer echar. Que por un lado, para mí lo más terrible es que deja regalado a los otros hijos desaparecidos que no están para esa, ni a las madres, ni a las abuelas, ¿no? Y esa prepotencia. Entonces Caseros se indignó y salió en el programa de La Nata en radio y después lo invitó para la tele. Y resulta que La Nata con el tiempo descubrió que su padre no era su padre. Y no llegué a entender si la madre era una presa política o qué, que por eso no se sabe cuál era. Y que su padre era un colimba que no se sabe cuál era. Ahora, pero viste todas las repercusiones que tuvo eso, ¿no? Porque está tan dividida la Argentina que salió Estela de Carlotto a darle con un caño a Alfredo Casero y Casero le respondió en un video a Estela de Carlotto, diciéndole señora, no me ponga a mí como el enemigo, yo no soy un enemigo, yo simplemente dije esto, por favor. Y a ver, Casero dentro de su locura es bastante coherente hablando en ese video. Bueno, te iba a decir, en esa... Y para, perdón, hacer lo que dice, aparte, dice algo que dicen muchos, que ha dicho Campanella, que ha dicho Darín también, que es lo que sucedió hoy en Argentina. Por favor, no me defenestre, señora, porque si usted me defenestra, me deja de un lado en el que yo no estoy y está todo el mundo insultando. O sea, pensás diferente al gobierno en algo y te masacras. Bueno, eso es lo que voy a decir. Se generó una cosa en Argentina de, o estás conmigo o estás contra mí, que hay un grado de subjetividad tal ya. Es imposible hablar de cualquier cosa. O sea, todos, si los oficialistas tienen que opinar como todos los oficialistas, o sea, sobre cualquier tema, desde fútbol hasta desaparecido, pasando por modelos de auto, si opinás distinto, ya estás del otro bando, ya sos enemigo, ya sos un hijo de puta. Gorila, estás a favor de los milicos, es increíble. Una cosa infernal, me pareció. Y el loco habló también Casero. La carta de... Que fue realmente, me llamó la atención porque aparte uno está acostumbrado a las notas de Casero en la que es el chichoneo, ¿no? El juego ese que hace siempre Casero. Y acá el loco estaba hasta emocionado, te diría. Como la agarré a empezar, capaz que algún oyente lo vio, no me puede... No llegué a entender si él era... Cómo fue bien la historia de su padre y por qué no era su padre. Claro. Y por qué la duda de que fuera un colimba, su padre, un gritar de poco rango, digamos, ¿no? Después te voy a hacer... Pero me llamó la atención, ¿qué vas a comentar? Y sobre todo para pedir algún dato más a la audiencia porque la agarré a... No, perdón. Y en el Twitter de Casero, que es arrobaalfredocasero1... Ahí puso el video, ¿no? Está el video de... Dice, carta abierta a la señora Estela de Carlota en respuesta a lo que dijo. Y después hay un montón de tweets que escribe, como haciendo referencia a su madre. Entre cosas fuertes que cualquiera que tenga Twitter puede acceder a leerlas. Es raro que Estela de Carlotos le haya ido la moto, ¿no? Sí. Porque la que está mal de la cabeza es... Es el video de una fila. No, Estela de Carlotos siempre fue bastante coherente. Y si vos ves la nota de Casero, Casero, no fue para nada agresivo con nadie, digo. En algún momento se planteaba, yo sé que después de esta nota me van a matar, me van a asesinar y no lo voy a entender, pero no me puedo callar lo que pienso. Claro. No voy a decir todo que sí para no tener problemas. Lo que pasa es que cualquier crítica al gobierno de cualquier tema hace que a ese tipo de crítico lo transforme en un gorila, hasta en un promilico, en contra de este gobierno progresista, en contra del pueblo. Es como que los quieren dejar como los peoran. Porque la nota estuvo muy bien, el loco. Me llamó la atención para aparte contar una historia que yo no sabía. Ya te digo, la agarré media... Viste esa que te quedás con ganas de por qué no... Viste esa película que agarrás y decís qué fue lo que pasó antes. No llegué a entender bien como... Sí, a mí me recomendaron, creo que está en la página web de Canal 13, está el video de Casero con la Nata, en Periodismo para Todos, de este domingo, donde... Echa el que yo vi. Claro, sí, está estupendo la entrevista. Ahora, bueno, en la tanda te voy a hacer ver el video de Casero hablándole a Estela Carroto, que lo colgó esta mañana, creo, o anoche. Pero vi en un portal de noticias esta mañana. Para mí ya te digo de cuándo, porque... Pero me, 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 no es un ídolo ni cerca. El otro día lo vimos acá, estuvimos acá. Y este... El lunes pasado estuvo acá en la radio. No ayer, sino... Perdón, antes ayer, sino la semana pasada. El otro lunes. Hace 14 horas subió el video. Ahí va. Che... No, me pareció verlo desde otro rol y me pareció recuerente lo que decía el tipo. Cambiando de tema, mi querido Jorge y mis queridos compañeros y oyentes de Segunda Pelota, les quería contar esta historia que hoy leí de mañana y que me sorprendió muchísimo porque es como un ejemplo más de lo complejo y difícil que es el mundo de la moda, ¿no? Y de las modelos, y de los modelos. Hay una mina estadounidense que se llama Elliot Sailors que comenzó su carrera como modelo de ropa de mujer hace más de 10 años y de a poco se fue convirtiendo en una de las tops más buscadas gracias a una melena rubia, una altura asalada, curvas, una cara muy bella, muy linda. O sea, un caballo, ¿no? Una modelo típica Mane Kenai y te muestran fotos de ella en el pasado. Pero al llegar a los 31 años, cumplió 31, y la mina pensó que le quedaba poco tiempo transitando la pasarela como mujer, como chica. Bueno, la vida útil, por decirlo de alguna manera así, media bruta, de las modelos, es limitada. Es más corta que la deportista. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Decidió cortarse el pelo, empezar a vestirse con ropa de hombre, disimular su gusto y explotar su lado más andrógino, más masculino, como quieran decirle, para poder ofrecerse a los diseñadores de moda como modelo masculino, como un hombre. Y aparte, lo más increíble es que lo consiguió hoy, en su vida cotidiana, es una mina, y en su trabajo es un hombre. Eso, eso. En la vida cotidiana, o sea, ella sigue teniendo... Ella modela como un macho. Ya está. Pelo corto, hasta se acható, se achata el pecho, todo, y su carrera volvió a empezar a los 31 años desde un punto totalmente distinto. Y obviamente que original, ¿no? Nació en Arizona, en Tucson, que queda en Arizona, y ella dice que aprovechó la ambigüedad de su nombre para ganar terreno también, y para meterse en esto, porque Elliot sirve para hombre y para mujer en Estados Unidos. Entonces se sigue llamando igual. Elliot Saylor, y ahora es un macho, es modelo, es un hombre, modelo. Y dice que también aprovechó otras cosas. ¿Qué fue lo que aprovechó? ¿Nombres? Ah, dice que en algunas entrevistas confesó que, como tiene aspectos a favor, también aprovechó y se tiró a ser modelo hombre. Dice que tiene una mandíbula cuadrada, una amplia frente y cejas pobladas. Tiene como rasgos masculinos, y eso también lo aprovechó. Y dijo, pensaba que parecía como un hombre con maquillaje, y por eso me animé. Y ahora labura como hombre, y muy bien. Y es una mujer. Y no sé, es una historia bastante rara, ¿no? Es, es. Porque es un cambio de vida. Sí, no, porque aparte no deben decir, bueno, y ahora a continuación va a desfilar la mujer que desfila como hombre, ¿no? Debe pasar en la pelotera como un varoncito más, ¿no? La mina dijo, me tengo que reinventar, y se reinventó, pero radicalmente, ¿no? Porque si no la carrera se le terminaba, según ella. Es como el caso que les conté, de Back Angel, ¿no? ¿Se acuerdan? No. El de, el actor porno que hace videos, y vos lo ves, es un pelado con candado trabado enorme, imposible. ¿Cómo sabés del mundo del porno? Pablito es infernal. Es una biblioteca vivienda. Y sin embargo tiene vagina, no tiene pito. Y él copula con gente, y con una voz, mea extraña, pero vos lo ves, es un urso tipo recordista, y dice, fuck me pussy. ¿Qué querés decir? La poseeme en la sonrisa vertical, ponele, ¿no? Me gusta que digas vagina y pito, y no vagina y pene, porque pito sigue siendo pito. Y está muy salado, hace videos, y la gente lo admira, ¿no? Claro, una cosa como... Bastante macabra, sí, sí. Perdón, y una cosa que quiero preguntar a ustedes, que están al tanto de todo, que siempre están ahí palpando la información, porque el otro día vi los títulos de TN sin volumen. ¿Puede ser que apareció la muchacha rubia, la nena rubia de... No, Madeline Macán, no, no. No, nada que ver. No, están detrás de un tipo que tendría mucha información y que sería sospechoso, pero no, no, no apareció la nena. Ni cerca de aparecer esta. Sí, la familia la inculparon a los padres en un momento, pero... Pero no, o sea, ya, ya, eso ya sabe que no fue así. Se la secuestraron a la nena y la siguen buscando. Siguen juntando fondos, sí. ¿Sabés que estaba mirando recién la televisión en Bobaja y me sorprendí? Porque vi a nuestra ex compañera María Noel Marrone, que ahora es la cara de L'Oreal también. Sí, claro. Y que ha hecho publicidades, ¿no? Estás metiendo visos a cara de perro. Y la parió. Bien. Ahora es la cara de L'Oreal en Uruguay. Sí. Y ha hecho varios. La de Pharma. La de Pharma. No, perdón, la de PharmaTone. La de PharmaTone. La de PharmaTone. La de PharmaTone. La de PharmaTone hizo contigo también. No, 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 conmigo hizo PharmaShop. Es la cara de PharmaShop. Sí, de la tarjeta, con la tarjeta que está haciendo descuento. Hizo Gatorade conmigo hace años cuando corríamos que nos hicieron el test de sudor. Y ahora es la de ese que tomás para... Incluso en el aviso se ve... Está Iñaki, claro. En el aviso se ve la caca de María Noel. Sí, en amarillo. Sí, sí. El camino que hace la caca. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, pero es una mujer muy linda. Y bueno, claro. ¿Por qué no? Habla muy bien. Yo en el aviso la caca la veo. Es un dibujo, pero la veo. Es de ella. Es de ella que te muestran. Y sale. Básicamente. Y ahora es la cara de L'Oreal y aparte es muy linda. Pareció, la estaba mirando recién y me sorprendí. Sí. Una época de otro aviso más. Sí, y mucha gente mandaba mensajes, Jorge, porque tú también estuviste hoy por... Estuve en el programa de algo contigo y saludo a sus integrantes. ¿Estuviste en Canal 4 o en otro sitio? No, 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 en Canal 4. Ahí, ¿no? Como invitado. Y hablé, hablé de ustedes. Hablé de ustedes. ¿Sabés qué lo vi? Estaba en casa por venirme y me mandan un mensaje de texto y me dicen, un amigo, me dice, está tu amigo en Canal 4. Y puse sin saber qué amigo estaba. Y cuando viste que era yo dijiste, no, no hay ningún amigo mío. No, no, ¿qué amigo? ¿Qué amigo estás hablando? No, no, me imaginé que podías ser vos o Pablo Fabregat, no sé, o tengo varios amigos. Este, y está, y te escuché en el arranque de la nota. No, no en el arranque, estaba en pesada, pero te escuché. Y te vi. Estuvo excelente. Muy elegante. Contanos qué dijiste de nosotros, Jorge. Bueno, dije que vos eras una pésima persona. Y se ríe. Pero que eras muy dado con el dinero. Y conté que vas a los boliches y tomabas agua de la camilla para no para atrás. Sí, porque como tú eres tan malvado conmigo cuando vas a hacer ese programa, yo te devolví con la misma moneda. No, yo no, y es malvadoso, es el tío Aldo, ¿no? Ah, bueno, sí, está bien, tenés razón. Como un zafa con ir al teléfono. Él no es. Y después de López no dije nada, no había mucho parecido. No, no, dijiste bastantes cosas, yo lo vi. No, me preguntaron qué iba a hacer López y yo, la verdad, no, no. Creo que él está tranquilo con su vida actual. Te dijeron que está todo cocinado para que me vaya al 10, no sé de dónde lo sacaron. No, yo tampoco. Y después me dijeron, se habló del 5 antes, pero ahora parece que se lo llevan del 10, ya nos dijeron. A mí, llamaron antes a Carvallo que a mí. Sí, no, no, no sé qué datos tenían ahí. ¿Hace cuánto no vas a Mandarino ahora? No, la última vez que fui a Mandarino habrá sido en abril más. Claro, viejo, no, así no es. Tenés que seguir laburando desde ahí. Hace dos meses tendría que estar gozando todos los días. No, pero no he ido, tengo que ir porque me llamó a Nadurán para invitarme también el panza. No, tenés que ir al comedor del canal directamente. No necesito, no quiero. Claro, leer el diario ahí. Ahí es donde pasa más gente. Mandarino va un montón de gente al canal, aparte se come riquísimo Mandarino. Pero ya le come a ver, estás atrón, ¿me entenés? Claro. De repente incluso pasás y saludás en algún corte a alguien te ha subrayado. ¿Cómo anda, muchacho? Hola. Y pasás por atrás como para ver cómo vas en cámara. ¿Podés conseguir una changuita de claque en algún programa? Claro, en Joy 3Más algo te podés ir a reír o algo de eso, ¿no? No, estuve en Joy 3Más una noche. No, pero un trabajito, Mariano. Como invitado. Claro, algo remunerado, ¿verdad? No, no, les agradezco. ¿No? Estás bien, Mariano. Llevo a fin de mes. Qué bien, Mariano, qué alegría. Juan B. Justo. Bueno, pero bueno, si llegas, es importante. ¿Qué cosa, por ejemplo, has renunciado a hacer debido a esta...? No, por ahora no renuncia a nada. No hay gustos que ya no le das. Tengo menos capacidad de ahorro, por supuesto, ¿no? Si quisieras aportar al BPS, por ejemplo, ¿podrías? ¿Darte ese gusto? Como dice un técnico de fútbol, por supuestamente que sí. ¿Eh? ¿Lo salía a comer afuera? Capaz que es por eso, Jorge. Es que no estás llevando a mandarín. Claro. Vamos a impedirle al pan sacado un día después. Que tenemos algo por día. Menos popular para los jueves. Que cuando agarre el laburo le paga todo junto. O de repente de los que sobran, que arme uno, ¿viste? Claro, tarta, refresco y postre a 50 pesos. Yo les agradezco su preocupación, pero por ahora no me privo de nada. La estoy pasando bastante bien. Incluso me fui a Rosario con los muchachos. Que hace 10 meses pasamos que fui a Buenos Aires. Sí, la verdad que digamos... Sí, te vas a Buenos Aires de nuevo. Tan Juan B. Justo no llegaba. La gente que llega a Juan B. Justo está escuchando y dice este muchacho me está tomando tele. Se te está odiando un poco a la gente. La idea de Buenos Aires, ¿cuándo te vas a hablar? Y yo me acuerdo que él dijo que iba cuando yo me iba. Ya dijiste, dijiste el aire. Es verdad, pero no está confirmado. Capaz que se corre. El fin de semana de los quietos que me iba a ir, capaz que no me voy. No voy el otro. No voy el otro. Yo voy, yo voy ahí. Y ya Alvarito me dijo que vaya a haber Fuerza Bruta. Así que voy a ir a ver eso. Puedo comentarles... Anda a ver la de Darín. Sí, sí, claro. ¿Esa ya tenés entrada? Esa estábamos en eso, pero sí, sí, sí. Ahí hay gestiones. Muy buena, recomendable. Puedo comentarles otra cosa que también vi en televisión. Ve que mi vida se está reduciendo ahora lo que veo en la televisión. Es un hombre de caja, boba, a plena. Ah, sí, sí. Últimamente veo bastante televisión. El otro día me colqué a mirar TV Ciudad. El show de una mujer que seguramente es muy conocida acá. Una muchacha que estuvo espectacular. ¿Una cantante? Una cantante con voz media de arrabal. No cantante de tango. Creo que canta canciones propias. Las que escuché, por lo menos yo no las conocía. ¿Uruguacha? Uruguaya, ella. La banda estaba integrada, entre otros, por Martín Ibarguru, que era la que yo conocía. En algún momento entró a cantar con ella esta muchacha rubia que sacó un par de discos hace poco. ¿Sol Bausá? No. Es reconocida. No, no. ¿Alena Bullara? No, la rubiecita que canta. Pará. ¿Camila? Martina Gadea. Martina Gadea. En algún momento entró Martina Gadea. Pero ella una polenta me partió. Martina Gadea o Ana Prada. No, Martina Gadea. Yo dije que es Martina Gadea. Es rubiecita Ana Prada. No, ella es rubiecita de pelo corto. O sea que Martina cantó con ella de invitada. Alguien tiene que saber de qué estás hablando. Esa mujer, pero me llamó la atención. ¿Qué edad, Jorge? Debe ser muy conocida para ciertos círculos. Yo que estoy medio por fuera no la conocía mucho. ¿Pero veterana o joven? No, joven. Treinta y pico, veinti largos, treinta y pocos. Una muchacha con una fuerza cambiaba la guitarra, cantaba como andaba, iba cambiando. ¿Alfonsina será? No, pero es Morocha, Alfonso. ¿Patricia puede ser? ¿Patricia algo? ¿Patricia Kramer. Esa. ¿Patricia Kramer? ¿Es Patricia Kramer será? Sí. ¿Toca la guitarra y canta como los dioses? Sí, creo que sí. Una craga, ¿eh? Vamos a confirmar ahora con mensajes. Sí, sí, alguien va. ¿Estoy seguro o qué? Pero no sé, no estoy 100% seguro. ¿Pero cómo era ella físicamente? Como una muchacha. Pero el asio, perrulo. Perrulo, castaño. Creo que estaba de colita, si no me equivoco. Una actitud en el escenario. Unas buenas canciones. Muy bueno, estuvo muy bueno. Nada, quería comentarlo porque lo vi, me gustó. Está bueno. Si alguien lo engancha por algún lado, que le preste atención. Capaz que le gusta como a mí o capaz que no, pero me sorprendió. Porque uno más o menos lo que está bueno lo conoce acá en Uruguay, ¿no? No hay tanto... O lo vio en algún momento. Esto era algo que para mí desconocido que me pareció que estuvo espectacular. Sí. Sí, yo del programa de televisión. Ahora me puse a ver series por iniciativa de mis compañeros de Abre Palabra, que son fanáticos, se me han comido el cerebro años. Me puse a ver por Netflix Breaking Bad. Sí, es buenísimo. Empecé a ver al día siguiente que ganó varios premios. Claro, se ganaron todos. Es un... Bueno, es la historia de... ¿Cómo? Este año terminó en Estados Unidos. Hace dos semanas por ahí terminó la quinta temporada, pero yo la estoy viendo por Netflix. Se ganaron un montón de Emmys. ¿Qué fue lo que ganaron? Sí, sí. Mejor serie, Mejor Actor y varias más. Es la serie de un veterano que no encuentra en cáncer, en los pulmones, y como él sabe, que se va a morir, y está medio justo, y la mujer está embarazada, y decide meterse en el mundo de la metanfetamina y hacer pastillas y venderlas. Exactamente. Y se va degenerando la historia. Está muy buena. Está impresionante el nivel de actuación del loco. Es una enfermedad mental. Y cuando no pispeo eso, mi novia va a encontrar un programa que es algo maravilloso. Quedás enfermo. En Animal Planet, que es un programa que siempre dice, mira, ella mira bastante, y yo, bueno, miro porque la que gobierna es ella, y yo no miro televisión, que tiene un nombre en inglés distinto al de acá. En inglés se llama Too Cute, y en español se llama, lo deben entrenar, Super Tiernos. ¿No lo vieron? Super Tiernos. No, no, yo veo al encantador de perros. No, yo veo al peluquero de perros. ¿El encantador de perros es en Animal Planet? No sé si, fue un momento, pero creo que había pasado a Nat Geo. A ver si lo veo, y después veo algunos otros programas en Animal Planet, pero esto que decís, no, eh. Bueno, en Animal Planet, ahora estoy viendo que hay un programa, por ejemplo, de dos locos que tienen una empresa de exterminio de ratas en Nueva York. el de las ratas está salado. La pinta del flaco. Y hay uno que es peluquería de perros. Uno de que cortan el... Ah, disecan los bichos, eso es un horror. No, 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 y que les cortan, les hacen cambio de looks a los perros. Este que te dio es mucho peor. Ay, no. O sea, se te muere el bobi. Claro, que les hagan cambio de looks, es divertido que te lo disecen. Claro. Te agarran al rope, te lo dejan en balsamado y te lo ponen, tipo... Para que no tengas ahí en el comedor, qué miedo. Despertás y te están mirando. Ese es peluquenante, bro. Sí, Pablo, ¿y cómo es el que decís vos que estás mirando ahora? Super Tiernos es un programa que es solamente de gatos... Super Tiernos es buenísimo el nombre. Es de perros y gatos desde que tiene tres días hasta que dejan de ser cachorros. Viste, ya funcionó el nombre del programa. Yo hice... Y ves, claro, a veces te tocan programas de gatos y a veces de perros. Claro, que no hay nada más adorable que los cachorritos. Claro, yo llegué a la conclusión que el día que inventen alguna jeringa que las mascotas queden en miniatura... A gente compra. Bueno, allá hay una cantidad demencial de animales, mascotas en nuestro país, pero ahí casi todas las razas que vos ves decís vos, está impresionante ese gatito o ese ropero. ¿Sabés qué me contaron a propósito de perros? Me contaron una historia ayer muy interesante que tiene que ver con un joven uruguayo, no tan joven, un tipo de la edad nuestra, y un perro. Se fue por trabajo hasta Perú. Él se fue a trabajar, estuvo en Cusco, en Machu Picchu, laburando, solo, y un día caminando por las calles de Cusco cuando estaba trabajando en Machu Picchu. Ve que lo empieza a seguir un perro, un Cusco, justamente, un perrito de la calle. Era re lindo y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. Creo que lo único que hizo fue, se detuvo y lo acarició un poco. ¿A partir de ahí? Suficiente. Eso pasa muchas veces, que después el perro te sigue, ahí me han seguido cuadras y cuadras. Es como que te dije. Elvio que lo seguía, lo seguía, lo seguía, y lo siguió horas. De un momento dijo, pa, se empezó a enternecer, y como tal, voy a agarrar al perro, que solo me sigue a mí, porque si le acercaba gente, el perro ni bola, allá a la gente, le da bola a este joven uruguayo. Agarró y se lo llevó a una señora que había conocido ahí en Cusco, y le dijo, si bien a usted no se lo quiere quedar, porque usted que tiene perros, si le gustan los perros, porque me está siguiendo y me da elástica, mire que bueno que es, era bastante joven el perro. Y la señora le dijo, sí, dale, gracias. Y se lo dejó. Y él se fue para su hotel o su posada. Bueno, a las tres horas, está el rope, ladrándole en la calle, en la puerta, a él. Como si fuera el dueño. Ladrándole, salió, no lo podía creer, agarró el perro, llamó a la novia acá en Montevideo, y él acá tiene dos perros. Llamó y le dijo, casi llorando la llamó, esto es muy fuerte, yo me lo tengo que llevar, perdoname, pero me voy con un perro a Montevideo de vuelta. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿De dónde? No, es un perro de la calle. Ya está, lo dejé en una casa, a 15 cuadras, en Perú, en Cusco, y vino hasta acá. Y nunca había estado en mi hotel el perro. Y agarró. ¿Qué hace él en Cusco, perdóname? ¿Eh? ¿A qué se dedica el Cusco? ¿Quién? Él. ¿El perro o él? No, él, él. No, él fue... El perro. Él fue a hacer una cosa, Jorge, y vino para acá. Ajá. Él es tipo de... Pero me extraña, ¿por qué? ¿Quién fue a hacer un Uruguay a Cusco? No, estaba haciendo un trabajo audiovisual, que lo hizo en un viaje de Argentina a Perú, grabando cosas. ¿Tengo un documental? Más o menos, sí. Cuando se vino, se vino con el... ¿Pero preparó un canal acá a Uruguay? Bueno, no, era un viaje en Bondi. Rogelio Roldán con Har Hall. Y el viaje lo había hecho en ómnibus hasta Perú. Así que agarró al perro y se lo trajo en ómnibus. En ninguna frontera le hicieron problema, porque era un perro que él no había declarado cuando salió. Y el único lugar donde le quisieron detener al Rope fue en Colonia. En Colonia. Y parece que mucha gente que estaba viajando con él y que vio que si el perro quedaba en Colonia, quedaba a la deriva, entraron tipo a cantar, onda, no sé si con insultos o qué, a cantar como para que lo dejara pasar al perro. Y capaz que habría más argentinos que uruguayos. Había argentinos y uruguayos, empezaron a cantar y la gente en Colonia, la gente en Colonia que no quería dejar pasar al perro, cedió y lo dejaron y se trajo al perro para Montevideo. ¿Y cómo le puso el perro, sabés? No me acuerdo, pero lo tuvo que bautizar y todo. ¿Tú no viste la película esa que yo te comenté un día que me gustó mucho, que te la recomendé para que la vieras tú que te gustan mucho los perros? Es terrible esa película. No me acuerdo cómo se llama. Marley y yo. No, no, la que trabaja creo que es Richard. Claro, que él fallece y después el perro sigue yendo. Es una historia real. Ah, no la vi. Lo espera ahí en la estación, ¿no? El perro que lo espera eternamente en la estación. ¿Cómo se llama? Están dando el nombre. ¿Cómo se llama? Según dice acá, le pusieron la oficina acá atrás ahora. El nuevo Ítalo. Se llama Hachi. Ah, claro. Es muy triste eso, pero bueno. No la vi, che. No la vi. ¿Hay historias reales? Vos vas a llorar. ¿Sí? Sí, porque vos sos muy... Está basado en historias reales. Siempre a tu lado es el nombre que veo de la película. Siempre a tu lado, exactamente. Pero acá hay casos que han contado que fallece la persona y el perro va y se queda en el cementerio hasta se deja morir ahí al lado del dueño. Sí, claro. Hay un montón de casos. Claro que sí. Muchachos, vos... Pum para arriba y no vamos para la tanda. Hoy. Ganó Uruguay, vos. Vos, ganó Uruguay. Ganó la sub-17. Vos, ganó Uruguay y no dijimos nada. Vos. Ah, pero es la sub-17, Jorge. Bueno, pero ganó. Pero qué pasa, es Uruguay, Mariano. Estamos en la etapa de exitismo, loco. Ganamos en todos lados. Es cadena nacional el fútbol de la sub-17 y nosotros decimos... Igual es raro que sea cadena nacional. Ya lo hemos dicho acá más de una vez. Pero bueno, está lindo para verlo, pero yo si fuera a los canales me pongo acuerdo y un día lo pasaba a vos y otro día lo paso yo. Es insólito que pasen en cadena un partido de la sub-17. Pero no es la primera vez que sucede. Pasa con la sub-20 también. Che, y les quería decir que hoy el invitado de la semana es Newsom, el estadounidense que juega al básquetbol acá y que ya se nacionalizó uruguayo. Así que vamos a conocer su historia de vida. Habla español, ¿no? Habla español. Uy, Jorge, está precioso para vos. Newsom vive acá desde el año 2006. Habla español. Habla español, pero al igual que Granger, no lo habla muy bien. Bueno, pero es más excelente. Porque Granger desde la década de 80. Granger vive hace 37 años. Claro. Jorge, ¿pero qué le preguntarías en inglés, por ejemplo? Porque tenés que ir practicando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le podés preguntar. Pará, pará. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pará, porque tenía pensado otra pregunta. Hello, what happened? ¿Qué pasó? Dicen acá... ¿Qué pasa? Se llama Reque. Buen nombre. Reque Music. Dicen, Jorge, que la niña que habrás visto es una nena que apareció con unos gitanos en Grecia. ¿Una rubia? Sí. Ah, yo vi la... Miércoles, ¿qué es? Hoy es el Día del Periodista. Aquí estamos en miércoles 23 de octubre del año 2013. Periodista yo seré. Exactamente, aprovechamos para saludar a todos los periodistas en su día. Este 23 de octubre. Día del periodista, así que, mi querido amigo, salud. ¡Feliz día! ¿A quién? Si es que te consideras un periodista. ¿Hay periodistas en esta mesa? Se discutí. Es francamente discutible. Periodistas, vamos a cantar. Este periodista, ley 16.154 del 16 de octubre de 1990, feriado pago. En ese tiempo que no miraba la 16.154 de la ley, es feriado no elaborable. Ah, vamos a ver. ¿Estableces el 23 de octubre de cada año? A los pagan dobles. Porque el 23 de octubre, porque el 23 de octubre de 1815, Artigas. Artigas envió un oficio del Cabildo de Montevideo apoyando la publicación de Mateo Vidal, que se llamaba Prospecto Oriental, que calificó como una herramienta fundamental y exhortando a los habilitantes a promover la libertad de prensa en el territorio nacional. Este acto motivó a los legisladores para el establecimiento de este Día del Periodista, instituido por la Ley 16.154. Yo nunca había leído esto, García Márquez. No sé si lo escribió García Márquez. No, me leíste a alguien. Te impacté temprano, te impacté temprano. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. ¡Pullo Río, te dijo esto! Es cierto. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. ¡Qué asco, viejo! ¡Es un asco! ¡Mando noticias! La situación uruguaya sub-17 porque hace minutos nada más clasificó a los octavos de final del Mundial de Emiratos Árabes al derrotar 2 a 1 a Italia. La Celeste comenzó perdiendo el encuentro, pero logró dar vuelta el marcador. Los ingresos de Kevin Méndez y del goleador Franco Costa fueron determinantes. Uruguay clasificó primero en su grupo y ahora espera rival para el día martes, donde va a comenzar a jugar los octavos de final. Y hablando de Estados Unidos, vamos con otra noticia, porque los científicos de ese país lograron un importante avance contra la calvicie. Mariano López justamente es eso, ¿verdad? Se lograron implantar células de folículos capilares en la piel y de ahí generaron cabello. Científicos estadounidenses consiguieron por primera vez hacer nacer cabello en células humanas y investigadores de la Universidad de Colombia reprodujeron folículos capilares en células de la piel y nuevos pelos crecieron en poco más de un mes. Cuando viene, cuando viene, cuando viene, cuando viene, una verdadera esperanza para aquellos que ya sufren de calvicie. Soy el que tiene más entradas, evidentemente, soy el que tiene menos pelo adelante, pero el que tiene la coronilla más desguarnecida... ¿Piscina al fondo o Jorge? Es Jorge Pineruga, claro. Vos tenés una casa con retiro y Jorge tiene piscina al fondo. Exactamente. Yo no estoy tan mal acá, Triki. ¿Cómo estás vos, Rafa, ya? Bien, ¿no? Yo ni culón ni tatón, estoy... Yo no estoy tan mal acá, Triki. No hay rigor científico. Ya cuando arranca, sí, imaginate, ¿no? Pero según una encuesta... Bueno. ¿Vos querés? ¿O reventa? A las mujeres les resulta más fiel, más fiel, un calvo y más atractivo un hombre de larga melena. Yo a vos te quiero felicitar. ¿Por qué? Opa, 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 opa. ¿Te gustó cómo quedó el corte? Te queda muy bien. Porque esos cuatro o cinco pelitos, cómo la luchan y la siguen sobre... Ese tolto. Ese tolto, porque cuando se vayan esos cinco, te va a llegar hasta la mitad de la salida de la pelada. Es un tema de apreciación, según esta encuesta, que se realizó. Hay hombres, este, por allí, dice acá, que bueno, este, quizás no lo llevan con tanta dignidad su calvicie, pero tienen que saber que al menos en algunas mujeres transmiten esa cosa como de confianza. A los únicos que les gusta el asiento doble bien alto en el final de los ónibus es a los niños y a los pelados no asumidos, pero que igual algo sospechan de sus condiciones. Lo que hay que saber. Repito y sin argumento. ¿Sabés lo bueno que tengo yo? Me vengo manteniendo así, con el chapuco pelado, hace siete años. ¿Y ahora qué? No, y yo... Vos no. Te veo de frente, ¿no? ¿Cómo no? Yo me mantengo bastante bien. Yo te veo de frente y vos tenés mucho pelo adelante. De frente está bastante bien, ¿no es? Pero aquí... Esa que son por los nervios. Paso mucho de nervios. Muchas gracias. Mesa de noticias. 93.9. Ayer cuando me estaba yendo para el aeropuerto, estaba el Teatro de Verano, que quedé ahí de pasada para Carrasco, al lado del viejo Hotel Casino Carrasco, que ahora es el Sofitel. Qué linda zona. Claro, Montevideo. Esa zona es muy linda. ¿Te gusta la ciudad? Sí, sí. Yo contaba, yo vivía ahí un tiempo. Es bajar tres cambios, ¿no? Yo escucho gente que la ama y gente que la odia. O sea, es como... Yo siempre lo digo. A mí el uruguayo me cae muy bien. Me gusta cómo viven. Son como más relajados en muchas aspectos. Sí, son como más relajados. Aprovechan mucho. La costanera siempre la tienen al palo, ¿viste? Siempre está al palo. Es que si lo querés odiar, no hay mucho para entrarle, para odiarle, digamos. Sí, te odian. ¿Quién te odian? ¿Quién te odian? ¿Quién te odian? ¿Quién te odian? ¿Qué mentiroso que sos? Te odian los uruguayos. He trabajado un montón con ellos. Y bueno, que me odio. Bueno, por ahí te lo dicen de frente. Te da la vuelta que dice argentina. Hablando de uruguayos, este 26. Segunda transmisión internacional con audio. Eso lo puede hacer cualquier perejil. Pero también lo hacemos con video en HD. Te traemos otro gran concierto. Increíble. Los dos eventos desde el exterior lo hicimos con bandas uruguayas. No te va a gustar. Este 26. No te va a gustar. En vivo. Desde el TF. Sábado 26 de octubre. Transmisión exclusiva con la más alta calidad en audio y video. No te va a gustar. Después de esta gran transmisión que habíamos hecho en Costanera Sur. En esa casi velada histórica para No te va a gustar. Con decenas de miles de personas. Ya lo hicimos con la velada desde Nueva York. Ahora desde el Salón Cuervo en México. Una banda que está invadiendo rápidamente toda la región. Acá cerramos la venta del video. No recuerdo que toca la vela puerca. Tengo unas ganas de ir a ver la vela puerca. Fue anoche y toca hoy. Fede, ¿vos fuiste anoche? No. No, mis primos que son, bueno, muy jóvenes. Vinieron enloquecidos con dolores corporales. Porque parece que fue infernal. Que mezclaron muy bien los temas nuevos con los temas viejos. Pero temas viejos, viejos. Eso fue lo que me dijeron. El enano toca la batería en ellos. En los viejos, viejos. Me dijeron, yo no fui de ayer. ¿Sabés quién estuvo? Los mellizos Piñerúa estudiaron. Fueron. Fueron con Gonzalo Delgado. Un recital de rock. Mirá qué lindo. Anoche esto. Fueron de anoche, ¿no? Sí, sí, sí. Vos habías llevado a los mellizos cuando eran muy chiquititos. Sí, no tenían ni un año. No, pero ya fueron a varios. Claro. Son fans del cuarteto. Han ido a ver al cuarteto varias veces. Che, Jorge, vamos a recibir las propuestas para opinión fija. Tú tenés ya las redes sociales. Las redes sociales que, la verdad, hemos armado un equipo con Álvaro Pintos, que les habla y con Federico Botero en algunas ocasiones haciendo las propuestas de Pintos. No, no, no. Dice equipo como si fuera una cosa imponente. Que ha generado una explosión. Pero, ¿sabes cómo es el equipo? ¿Cómo funciona? Alvarito, aprieta Print, imprime los mensajes por Twitter y vos los lees. Ha generado una explosión. Están así. En las redes sociales. Falta algunas cositas como poner más temprano, dejen aquí. Un tweet. Ay, ay, ay. Hacen un tweet ahí temprano que dicen, me manden propuestas para opinión fija. No minimices el trabajo. Y otra cosa... ¿Cuánto le lleva? Como tres minutos. Mirá, esto lo arranqué a las 11 de la mañana. Es verdad porque yo leí que decía, deje su propuesta para hoy día, miércoles. A la medianoche estábamos trabajando, publicando artículos. ¿Para qué? Alvarito, si es el mismo tweet todos los días. Mande su propuesta. ¡Hacelo tú! No, no. Que lo haga él. A la fecha, no. Primero que nada... No, no, no. No tenés nada de electrónico. No tenés nada de electrónico. El 80% son de Facebook. Y para que Jorge no tenga problemas visuales, yo lo que hago, lagrando la fuente, le filtro cosas que son pelotudeces, le dejo lo más participativo, trato de evaluar un concepto de idea, de gusto y cosas que sirvan al programa. Si será, Gil, que ayer faltaste ir un día clave para nosotros. Y tuve que hablar yo del iPad Air en las noticias. Mirá, fue un tema... ¿Cómo vas a faltar un día como el de ayer que se presentó? Ayer estábamos laburando en un proyecto tecnológico superior, ¿no? Tuve que hablar del iPad Air yo y leer cosas y detalles. Yo te iba a decir que hoy, Jorge, ayer yo no pude venir, te pido disculpas y capaz que te iba a pedir hoy de hacer la columna, porque... No, no, no. Ya, 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 ya. Ya habíamos hecho todo para ayer, tuvimos que remar como loco ayer. Yo instalé, instalé Mavericks. ¿Sabés qué? Yo leía lo del iPad Air, lo leía. Sí. Y decía cosas y daba detalles. Estaba empapado, sobre todo en el programa, en el software nuevo. Y decía los programas, ¿y qué pasaba? El Rafa y Pablo me decían, ¿y cómo es Mariano? Y no hay tiempo, le decía. Sí, estuviste bien. Mavericks, ya lo instalé, Mavericks, actualicé el Zafari también, está muy bien integrado. Está bien. Y bueno, y tenemos las novedades que las vamos a hacer en un rato después. Decirle a nuestro otro compañero que necesita la piscera para marcar el suelo. Fede. Las redes sociales. Pueden enviar las propuestas a segundapelota.com, 9390 con prefijo SP, por teléfono al 26289626, o si no. Y si no, lo pueden hacer a través de las redes sociales, que como les contaba, explotan realmente. Y a través del Facebook, que es arroba segunda radio. No, el Facebook es segunda pelota radio. Y el Twitter es segunda radio. Arroba segunda radio. ¿Y el hashtag? El hashtag es impresionante. ¿Y cómo? El hashtag es impresionante. Entra a Twitter y ahí te explican todo. Hashtag. ¿Y el hashtag? Claro. Ah, primero fija ahí. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cuál te quiere decir? ¿Hashtag? Hashtag. Metiéndonos en el bolsillo de la gente. Ah, me encantó. ¿Quién tiene más poder adquisitivo? ¿Bruce Wayne, que es Batman, o Tony Spark, que es Iron Man? En el liceo le decíamos piña a los que tenían nariz grande. ¿Qué características debe tener una persona para que la ponemos con nombres de los demás integrantes del programa? Si el novio de una de mis amigas me da a entender que no está bien en su relación, pero a modo de continente, ¿debo decirle a ella? Soy amigo de ambos besos. Las parejas que se llaman mami y papi, ¿no? Respectivamente. ¿No es un poco perverso que opinemos de esto? ¿Cómo reaccionar frente a un regalo de cumpleaños o navidad que no te gusta y hasta te desagrada? ¿Pones cara de contento, de póker, cosa que nadie se le cuenta? ¿Cómo debes tomarse la persona con la que andás, entre comillas, te diga que piensa encarar a los 35 teniendo 30? ¿Vale la pena seguir la historia? ¿Quién gana una carrera entre el Correcaminos y Usain Bolt? Vamos con una llamada telefónica que será la primera de la tarde. Buenas, ¿quién habla? Hola. Hola. Sí. Domingo habla. ¿Cómo estás, Domingo? Bien, ¿ustedes? Bárbaro. Bueno, mirá, yo soy escucha de siempre, desde ustedes, pero nunca llamo, es la primera vez. Y es sobre todo porque viniendo para acá, estaban hablando del tema de Juan Cabandié, creo que se llama, el diputado argentino. Sí. Porque, vos sabés que a mí me llamó la atención, lo mismo que ustedes, además me llama la atención todo el tiempo, la crispación que hay en Argentina. Entonces me puse a mirar en YouTube el video que está de él, de Juan Cabandié, cuando lo paran, el video que le firmó la policía de tránsito, que no es la policía de tránsito. Se hizo famoso ahora. Ahora se hizo famoso, pero ¿sabés por qué? Una cosa que me asombró, porque el macho tenía lo mismo que dijo el piñe. Que, mirá, el tipo para, saca chapa de diputado, no sé qué más, y le dice, le voy a hacer echar. Y lo puse a mirar, y gran asombro, gran. ¿Cuántos se bancarían ustedes de alguien que, de tránsito que les dice, bueno, espera acá, mirá a ver qué papel tenés, cuántos minutos estarías esperando? Dos, tres, cuatro, estamos acostumbrados acá, ¿no? Cinco, cuarenta minutos lo tuvieron al tipo. Pero no solo eso, sino que durante todo el tiempo el tipo les habló bárbaro, al final le preguntan ellos, le dicen, pero usted está diciendo que queremos coima, el tipo dice, no, bueno, lo están diciendo ustedes. Dice, pero ¿usted qué es? Y él les dijo, no, yo soy diputado nacional. En ningún momento hacen lo que los tipos dicen. Es brutal el tema de poder y el tema del uso del poder de comunicación que están haciendo los medios. Porque después me entero que esto lo firmaron hace cuatro meses. Y no entendí por qué salió ahora, claro. Porque son las elecciones este fin de semana. No, no, es increíble. No, que lo largaron ahora con fines electorales es seguro, eso sí. Pero además, lo mismo que dijo el piño fue lo que pensé yo. Esto es, el tipo sacó chapa. No, tenés que verlo, el tipo, la humildad del loco. Pero vean el video, porque es increíble lo que los tipos montaron para hacerle esto. Mirá que yo no tengo nada que ver. La verdad, no le tengo mucha simpatía a Cristina en el oficialismo. En el caso de allá le tengo menos simpatía todavía a la oposición, que me parece lamentable. Pero es cuestión mía de vista desde acá. Claro. Pero esto es real. Y a propósito de eso, el tema. A ver, ¿cuáles serían para ustedes el momento y en qué situaciones le darían coima o propondrían coima, propondrían ustedes coima, a un inspector de tránsito o policía de tránsito? A mí, en mi historia, los únicos que me han pedido coima y hace muchos años fueron policía de tránsito, nunca inspección, nunca municipal. Pero ¿en qué situaciones le darían? Porque decían que están apurados para irse o por lo que sea. ¿Y cómo valorarían ustedes eso? O sea, si les piden ellos, ¿cuándo darían coima o cuándo no? Gracias. Dale, muchachos. Un abrazo. Chau, chau. Porcentajes de parejas que vuelven separadas de viajes como el de arquitectura o economía. ¿Te dejó alguna propuesta el pajarito ese que Silvavo recién o no? No, me pasó, Alvarito Pinto, son los datos que necesitaban. Si tuvieran lugar en una banda, perdón, que se populariza como No te va a gustar, La Vela o el Cuarteto, ¿cuál lugar es el de cada uno de ustedes? ¿Desde manager o aguatero hasta el cantante? Porcentaje de vegetarianos que hay en Montevideo. Bueno, todas las maderas picarejas proponen al GAR que conocemos para nombrar a la felatia. ¿Lo puestas ahí? Quiero un beso de alpiña para mi cumpleaños. Es impresionante lo que estoy generando. Es fuerte. Ayer te vi, qué impactante, Jorge, la señora de 100 años ayer, ¿eh? Fuerte. ¿Se enteraron de eso? No. Yo y tres más. Móvil de Iñaki en Sayago con una señora que festejaba sus 100 años y amaba a Jorge. Amaba a Jorge. Ah, sí. Sí, sí. De todas las edades. Qué grande. De todas las edades, todas las décadas. Impresionante. Hemos juntado fans. Jorge, ¿tenés alguna propuesta ahí? Las bocas de drogas se señalan o se señalaban con championes colgados de los tendidos eléctricos en las calles. Para las bocas de fotocopiadoras clandestinas, ¿qué utilizan para señalarlas? Pido perdón por el tema de los correos, pero bueno, hoy tenemos un sistema nuevo que no nos permite bajar los mails. Así que no hay correos electrónicos hoy. Por lo menos no hay para opinión fija. ¿Por qué la gente grita Jerónimo cuando se tira? ¿A qué un Jerónimo se murió y es un honor a él? Opinion de la cola de las brasilias. ¿Es un honor a él? Ah, perdón, sí. Disculpa. No, no, eso. ¿Qué opinemos de las colas de las brasileras? ¿Este lo leíste, Flor, del top 3 de bandas sobrevaloradas, no? Y da como ejemplo a quien propone, la vela no te va a gustar y lo último de cuarteto. ¿Por qué los uruguayos dejamos todos para último momento? Opinen sobre las madres solteras. ¡Hola! Buenas, muchachos, ¿cómo andan? Adelante. Martín, el taxi 11-2. ¿Cómo andás? Bien, usted, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Les quería preguntar una cosa. Díganme tres tips de qué hacen las mujeres cuando se están queriendo mostrar un poco, digamos. A mí me pasa mucho que suben acá al taxi y como que se empiezan a tocar el pelo, se miran al espejo, algo de eso. ¿Qué, qué, qué... ¿Cómo darte cuenta? ¿Cómo darse cuenta? Exactamente. Tres cosas que pueden hacer las mujeres como para que uno les quise anotar que tienen algo más que, digamos, que una conversación. Muy bien. ¿Estamos? Muchas gracias. Un saludo a Adriana Acuña, que lo escucha todas las tardes a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Saludos, gracias. ¿Qué les parece el nuevo reglamento de licencia paternal y maternal? ¿No sigue siendo poca? Porque en el 2016 recién los padres tienen ese... ¿Por qué en el 2016 recién los padres tienen ese derecho? En 10 las madres no pueden hacer todo sola, viendo un parto o un asesario y muchas tal vez necesita la ayuda de ese papá por más de 10 días. ¿Qué piensan? Tema libre, Nick Bushivich. O Bushishish. Tema libre, no sé si no lo conoce. Dice, miren videos en YouTube que hoy da una charla en Rambla y Bolivar Artigas gratuita. Es un escenario majestuoso que le han hecho, que es enorme. Un fenómeno el loco ese, la verdad, un ejemplo. ¿Cómo saber si estoy enamorado de mi ex? ¿Me tiene mal este tema? Dice alguien por acá, por mensaje de texto. Los mejores 10 de cuadro chico de la historia, por ejemplo, Miranda, Elvio Hernández, Pompa Borges, etcétera. Pedro, Catalina, Pedruch. Ah, esto es verdad y lo mandan como propuesta. ¿Sabían que Zulma Lobato debutó en una película porno? Ah. Sí, yo lo leí eso en un portal el otro día. ¿Pero hace cuánto? No, hace dos o tres días lo leí que estaba debutando como actriz porno. Ay, papá. Qué necesidad, por favor. Qué bueno. No, había visto que le metí un chupón a Marcelo Acet. Eso lo vi en la televisión. ¿Se acuerdan? Sí. Qué mágeles. Fuerte. Opine sobre la gente que se sienta en los asientos de adelante en el bus chusmierto. Todo, más que nada, los que hablan del chofer, los que le hablan al chofer, los que hablan con el guarda. ¿Qué más? Está jugando el Mundial y se define por penales. La selección está enterada por el equipo de Océano. ¿Quiénes son los cinco que patean? ¿Vamos con una llamada? ¿Cómo no? Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Hola? No, no. Tampoco tenemos llamada. Bueno, proponen acá a ti, Marile. La mayonesa, origen creador, etcétera. Dice Majo. Todos los días los escucho y leo cosas así. Todos los días escucho y leo cosas así. Tenemos el boleto más caro de América. El combustible más caro. La tarifa de Antel más cara. La energía eléctrica más cara. Opinen. Vuelvo a pedir su opinión sobre el chino de Juan Carlos Gómez y reconquista. Que asoma los cajones de cerveza a la puerta del almacén cuando le llega, bueno, al parecer, el envío ahí. Tenemos ahora una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Tiburón acá. ¿Qué haces, tiburón? Anda, Mariano. ¿Cómo pasaste, Mariano? ¿Eh? ¿Cómo pasaste? Bien. ¿Cómo te fue ahí en Rosario? Ah, divino. Rosario estuvo espectacular. ¿Qué te sentiste? Yo me imagino acostumbrado a ir a verlo en los partidos ahí con 20, 30, espectáculos. Habitadores, locales. ¿Qué fue eso? Fue un espectáculo conmovedor. Se vive con una pasión indescriptible, te diría. Qué hermosura. ¿Sabes? El único miedo acá que se sentía fue que nos dejaras pegados. ¿Por qué? Imaginate si te llegaba a llamar algún sorete de acá, de los periodistas de acá. Bueno, estamos con Mariano López en vivo de Rosario Central. Mariano, a ver, mostrános cómo canta la gente y todo. Vos con el celular poronga ese que tenés. Llegaba a poner la hinchada. Pasaba a los uruguay, quedábamos todos pegados. ¿Sabes lo que me mostraron el otro día? Que el celular que yo tengo tiene como una cosa, no sé si en un programa, no sé qué carajo es, que reconoce ruidos molestos. Entonces, cuando yo acerqué el micrófono a la multitud que cantaba por Uruguay el otro día, no se escuchaba porque el iPhone se encarga de silenciar esas voces porque las considera molestas. ¿Sabías? O sea que vos estás diciendo que el pueblo uruguayo molestó. No, no, no. El celular mío reconoce esas voces como molestas. Ché, tiburón, ¿viste que estás jugando Pablo Cuevas ahora? ¿Qué tal? ¿En Argentina ahí, no? Sí. ¿Cómo va? Le está ganando al hermano de Guillermo Coria. Nicolás Coria, está allá, creo que debe estar. No, 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 empieza con F. Federico, puede ser Federico. Con F, no me acuerdo cómo va a decir. Federico Facundo. Mirá, ¿y en qué ranking está el hermano de Coria? ¿Eh? ¿Qué número de ranking es el hermano de Coria? No, 400 y pico. Ah, pero está ahí, está para jugar el máster. Está, el tema que Cuevas está 400 también, 410 por ahí. Y que agradezca a Dios, mirá que está 410. ¿Cómo se llama Facundo, Federico? Ya te digo. Federico. 6-3, a Federico Coria. ¿Cuándo juega contra alguien importante? ¿Contra quién juega después? ¿Quién juega ahí importante? No, no sé contra quién juega después. Le ganó a Tomás Bellucci en primera ronda, el número uno de Brasil. Ahora juega cuartos de final, como ganó juega cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. Juega cuartos de final, pero no sabemos contra quién. Te informaremos vos, porque sabemos que vos seguís a Pavlitz. Estamos pendientes, es verdad. ¿Y cuál es la propuesta, Tiburón? La propuesta es esta. Imagínense que a ustedes lo erradican acá de Montevideo, que no se te permite nunca más vivir en Montevideo. Pero lo dejan vivir en cualquier departamento de acá del país. Pero van a vivir solo en ese departamento nomás. ¿A qué departamento se muda? Muy bien. Bien, perfecto. Vamos, adiós. Abrazo. Apareció una bombacha en el lavarropas de mi casa. No tengo idea de cómo llegó a mí. ¿Cómo le hago creer a mi mujer que no tengo idea? Ayuda, dice un oyente. Mi novia, que tenemos 13 años juntos, me pidió que me depilara el cuerpo. Estoy calentando la cera. ¿Lo hago? ¿Es esto una demostración de amor? ¿A qué refiere la frase madera sin patas? ¿Y por qué nos tocamos el pelo al decirla? ¿Ya estamos? ¿Me puedo hacer una pregunta tecnológica antes de ingresar en la opinión fija? Sí. ¿Pero tiene que ver con la columna, no? No, no, nada que ver. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, vos en los mails tengas uno hoy? Me pasa hace un par de días que tengo un mail que me mandaron con fecha 4 de noviembre. Ajá. Lo abrí 4 de noviembre de 2013, ¿no? Futurología. Sí, futuro. Lo abrí y lo sigo teniendo, o sea, como el último. Claro, porque todavía no es. Porque todavía no es. Me llegan otros nuevos. ¿Pero cómo te llegó un mail de 4 de noviembre? Y este lo sigo teniendo como el último. Ya me llegó y lo abrí, pero tiene fecha 4 de noviembre. ¿Cómo haces para enviar hoy un mail con fecha 4 de noviembre de 2013? O sea, del mes que viene. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Estamos investigando. Está brava esa. No, ahí seguramente tengo un problema en el reloj de envío de su máquina. Y me figura como el último siempre, ese mail, ¿entendés? Sí, sí. Digo, lo tengo que borrar. Pasa que no lo eliminé, pero es raro. Ah, bueno, borrándolo. Sí, se soluciona, yo sé. Sí, sí, sí. Es curiosa, te gustó, ¿eh? No, ha pasado. Incluso a veces pasa con los mensajes de textos. De celulares, perdón. También. Alguna vez me pasó con los mensajes de textos, sí. Cosa de mandinga. Che, vamos con las propuestas y con los temas. ¿Cómo no? Eh, tema número uno. Claro. Bueno, tenemos un oyente que dice lo siguiente. Apareció una bombacha en el lavarropas de mi casa. De verdad no tengo idea cómo llegó esa bombacha ahí. ¿Cómo le hago creer o entender a mi mujer que no tengo idea y que no tengo nada que ver? Ahí sí que hay que remarla, eso. Rodolfo Collazo con Scarpatti y con todos, ¿eh? Porque el tema de lo raro es que haya aparecido en el lavarropas, ¿no? Porque si viene, yo qué sé, en la bolsa de la lavandería o lo que sea, del lavadero, una bombacha ahí entreverada, bueno, se pueden haber confundido los lavados, ¿no? Pero en lavarropa de tu casa es un móvil. Yo creo que si él no es culpable, nada, le voy a decir, no, yo no tengo ni idea. Es más, me preocuparía por averiguar cómo llegó. ¿Sabés cómo? No, pero pará, pará. Vos no sabés si él no es culpable. No, él dice... Él dice que no y refuerza el concepto de que no, pero... Si aparece una bombacha en mi casa, yo primero lo maté y después le pregunto. Una mentira que puede ser creíble es que es fundamental que tengas una hermana. Entonces vos decís, mirá, debe ser de mi hermana porque yo le llevé... El otro día pasé por lo de mis viejos, tenía una mochila con ropa sucia, se la dejé a mi madre para que me lo lavara, porque mi vieja me dijo... No, pero María se lo haces vos. Me lavó ropa. El señor no le lleva la ropa a la barra. No, no, yo ya no lo hago tampoco, pero hay que remarla. Si la tenés que remar... ¿Por qué le llevás la ropa? Si siempre le lavamos acá la ropa, ¿para qué le llevaste la ropa? Porque el otro día, no sé, salí en el club. Si le encontró la lavadora, ¿por qué tiene lavadora? ¿Y qué pasa si la bombacha es de alguna compañera sexual de la mujer? Opa. ¡Claro! Porque él encontró una bombacha en el lavarropas. Y él está preocupado porque su mujer no piense que esa bombacha es de una compañera sexual de él. ¿Qué pasa si es al revés? Ah, bueno, la otra, claro. Vos ofenderte y empezar a preguntar. Voy a hacer una pregunta. A mí, digo, capaz yo soy muy iluso, ¿no? Pero vos ponés, primero llevar a un amante a tu casa y que ponga a lavar la bombacha. No, no, no la pone a lavar. La bombacha queda tirada y se engamufla con la ropa de la casa. ¿No se aguanta la mina que se hace bombacha? Pero Jorge, ¿no te has ido de apuro y le has dejado el calzón? No, no, calzón no. Una cosa es que se olviden de una remera o de una pulsera o de una caravana. Pero de una bombacha no se pueden olvidar. Es de película. Yo te diría de una pulsera y una caravana. Una remera tampoco te voy a... No, no, tampoco. Pero viste sin bombacha. Sin darte cuenta, no sé. ¿Vos te has pasado? No, a mí no, pero... ¿Te has ido de apuro alguna vez? No, pero yo en una época que vivía con tres amigas, aparecían calzoncillos. Bueno, pero... Se los olvidaban. Ah. ¿Y cómo se iban sin calzoncillos? Pero capaz que tenían calzoncillos. Y yo qué sé, y yo no estaba metida en la historia de eso. No, pero capaz que eso, que se iban a tener calzoncillos. Amanecías del otro día y había un calzón. Es como dejar la llave del auto, no sé, dejar el calzoncillo. No, hay un argumento que no hemos tocado, que es la claridad de que el hombre no tiene la más mínima idea de la ropa interior de la mujer. Yo creo que va a dar por descontado que es de ella y con eso hay que ir hasta la muerte. Si no sabes vos de quién es, yo creo que sabe que es la bombacha de la mujer. Está bien, está bien. Apenas reconozco mi calzoncillo y voy a saber cómo es la bombacha de la mujer. No, yo creo que si él es inocente, que la banca a muerte. Claro, yo igual en el principio de la propuesta pensé que él no estaba seguro de su inocencia. No estaba plenamente seguro. No, y tenés que doblar el argumento. Decirle, ah, voy a tener una mina y voy a lavar la bombacha de ella acá. ¿Vos te parece que soy tan tarado? Sí. Claro, pero ahí ella te dice, sí, probablemente seas tan tarado. No, no uso bombacha. Ahí la pudrí, ¿no? No, no, para mí hay que ir con el no hasta el final. Tema número dos, que va por ese lado, de la pareja. Mi pareja, que tenemos 13 años juntos, me pidió que me depilara el cuerpo. Estoy calentando la cera, ¿lo hago o no? ¿Es esto una demostración de amor? Si ella te pidió encarecidamente, ella se lo pidió, onda, pa, loco, depilate. Dijo, depilate porque esto es una demostración de amor. Ah, a ver, me parece que ahí hay que negociar. Te tenés que... ¿Pero qué se va a depilar? ¿La trepierna? No, no. Bueno, el cuerpo, entero, padre. Yo creo que ahí él tiene que negociar y decirle, está bien, algunas partes del cuerpo me las depilo, si querés, pero otras no. O en algunas me hago un rebaje, pero depilar me voy a hacer o no. Claro, porque después sale como a fuerza. A mí el concepto... Me va acá, ¿no? ¿Cuál te revuelve? Demostración de amor. Por demostración de amor, depilate. No, viejo, ¿qué? Que por demostración de amor, no. ¿Cómo más? Si hace 13 años que están juntos, es obvio que la quiere. ¿Qué demostración de amor? Yo creo que se la tiene que dar esa demostración de amor. No estoy tan en contra de la frase, pero no en un 100%. O sea, no tiene que acceder a todo el pedido. Tiene que decirle, me depilo en alguna parte y me hago una rebajadita. Y ese te dice, te querés, pero no, se ve que no me querés tanto. No, no me acuerdo. Ojo, porque a veces puede pasar que ese hombre también exija depilación. Ah, bueno. Y después cuando la mujer se lo pide, él dice, ya no, ahora no. Bueno, si él exige que aguante. Es el caso típico de egoísmo masculino, ¿no? Yo creo que... Yo no tengo mucho pelo, ¿no? O sea, no sé cómo reaccionaría, pero... Claro, hay que ver esos hombres que tienen como un busito, ¿no? Claro, suéter incorporado, que está bastante complicado, pero... Baja por los hombros y toma como medio arneo. Yo creo que no, no, no es tan fácil depilarse así, la gente que tiene mucho pelo. No, no. Te depilás primero que te duro y después te empiezas a crecer y... Tenés que ir a un profesional. Te empiezas a picar todo, es una cagada. Sí. Yo primero diría, bueno, ¿qué querés que me depile? Todo, no negocio. Y después, bueno, a ver, ¿no? Sí, 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 sí. Porque claro, siempre argumentando no exigirle que... Yo nunca le pedí que se dispara. Y no vayas a una... No te lo saques vos considerando a un profesional, ¿no? Este es un tema que... Parece que es un tema fuerte, que lo plantea con total sinceridad esta oyente. Vas con el tercer tema ya. Tercer tema. Me llamo Natalia. Y estoy próxima a cumplir 34 años. ¿Qué consideran? Que con esta edad, si no hice, viví o logré, ya no voy a poder hacerlo. En distintos ámbitos. ¿Se entiende? 34. Vamos a ver 34. Lo que no hiciste es que ya no podés hacerlo. Para mí es muy importante saber su opinión. Y bueno, con 34, si no lo hiciste, ya no vas a poder ser tenista profesional, por ejemplo, seguro. Ya no llegás. Ya va un poquito más atrás. Es un poco tarde, ¿no? Sí, en realidad hay muy pocas cosas que no podés hacer. Yo creo que podés hacer todo. No, pero tenista profesional no podés. Claro, capaz que practicar un deporte, pero capaz que podés practicar otro deporte a nivel profesional. Podés hacer tiro profesionalmente. Sí. No sé. Porque está en edad... Vamos a hablar por las cosas positivas que está en edad. Está en edad de enamorarse, está en edad de tener hijos. De hacer una carrera. Está en edad de hacer una carrera. De empezar otro trabajo. De enamorarse, de amar. Ya lo dije. Sí, de ser madre. Sí, yo qué sé. Para mí podés hacer todo. Qué copa, yo estaba con los 50. Capaz no así, por ejemplo, lograr el desvirgamiento, ¿verdad? ¿Desvirgar un hombre? Por ejemplo. No, está en edad. ¿A qué no va a estar en edad? Claro, no. ¿Agarra un guacho de 17 años? ¿Sabés qué? Sí, ojo que eres guacho de 17. Bueno, pero bueno. Ah, nace el peli de barba, está claro, ¿no? Sí, claro, bueno. Está en edad. Está en edad de salir de noche. Está en edad de salir a bailar. Sí. Estás en la plenitud, flaca. No, capaz que no está en edad, capaz que no está en edad, pero con un tema de energía, de meter esos veranos de 15 días consecutivos saliendo y tomando alcohol y desconándose. Con 34 años, el cuerpo te tira. Ya el cuerpo te... A la cuarta noche, a la cuarta noche, creo que te dice vos, pará un poquito, dame un descanso. Pero yo creo que si a esa edad ya no lo hiciste, mejor que no lo hagas. Bueno, pero por eso, ya está preguntando qué es lo que no puede hacer. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué está sonando? ¿Sos vos, Jorge? Es tuyo, Jorge. No, no está apagadito. Qué linda música. ¿Quién suena? ¡Ah, es el mío! Suena igual lo que pasa. Uy, se dio vuelta a la tarde. Yo me lo había silenciado. Pero qué cosita. Atendé que debe ser algún cumpleaños. Hoy estamos en un día de mucha propuesta de pareja. Entonces vamos a cerrar con la siguiente que llegó por mensaje de texto y dice así. Más o menos es así. Mi novia me dejó hace un mes y no me escribió más. No solo no me llamó, no me escribió nunca más. O sea, me borró por completo. Si me llega a volver a escribir un día de estos. ¿Qué hago? ¿Le contesto o no? ¿O le encajo la fría? Un mes. Llevan separados. Es muy poquito. Pero un mes que no hay nada. Ni un mensaje, nada. Hay que ver en qué condiciones dejaron. Capaz que ella está ofendida por alguna cagada que se mandó él, ¿no? Sí, o capaz que él prefiere dejar un tiempo para después retomar una relación y no seguir... No, ella, ella. Es ella la que no lo escribe. Bueno, capaz que ella quiere poner una pausa real un tiempo y después sí retomar una relación de amistad. Ah, pero para ver. Porque no se mezclan lo tanto. Pero es raro dejar, si dejaste en buenos términos, es raro dejar y nunca más un cómo andá, hola, no sé. Y lo que pasa es que si termina bien, no termina, ¿no? Como que si no cortás una relación, estás como siempre ahí en la rosquita, ¿no? En una espiral. Porque el del cómo andás vamos a tomar una. Para mí es fundamental las condiciones en las que se separaron y el motivo por el cual se separaron. Si fue algo de común acuerdo donde no hubo traición, es raro que ella lo haya borrado por completo. Así que si ella vuelve a escribirte, encajale vos la fría y hacela sufrir un mes. Sí. Es lo que va a necesitar ella. Como ella te hizo sufrir a vos. Siempre se exige eso, ¿no? A lo mejor le gusta el sufrimiento, el que le haga desear. Pero aparte, la vida tiene que haber revancha para todo. Si a vos te hicieron sufrir un mes, vos hacela sufrir lo mismo o un poquito más. Igual yo sigo creyendo que aunque termines bien y de común acuerdo, hay que dejar un tiempo que no, nada, no tiene que haber contacto. Si terminás bien, en una buena, en una buena, en una buena, terminamos teniendo algún episodio que tal vez estamos intentando evitar. Estamos escuchando la música de Stereo MC, ¿verdad? Mi querido Rómulo. Linda canción. Conecter. Ya es un clásico. Señores, siendo las 4 y 46 de la tarde llegó el invitado de la semana que es, para los uruguayos, Reque Newsom. Pero hace un rato me dijo que el nombre se pronuncia, a ver si lo digo bien, para Reque. 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 Reque está con nosotros. Y tiene esta presentación. Como parte de un equipo especial, esta es la vida de Reque Newsom. A los padres le dijeron viene algo nuevo. ¿Entendés? y él nació en 1981 en St. Petersburg, Florida, Estados Unidos. De niño perdió a sus padres y junto a sus tres hermanos se fueron a vivir con su abuela y madrina. Época en la que odiaba al básquetbol y jugaba al fútbol americano. Pero a los dulces 16, en lo que vendría a ser el liceo, aprendió a jugar con la pelota naranja por su hermano. Gracias a su habilidad en el deporte pasó a una universidad de Southend, Indiana, donde se graduó en educación física. De chico le gustaba ser un chico malo, a bad boy, pero luego de irse de su ciudad solo volvió una vez. Luego del estudio se hizo el Carlos Gutiérrez y trabajó vendiendo electrodomésticos, como también vendió sangre, que no fue haciendo un casting para Telenoche. Todo eso mientras jugaba a básquetbol callejero y ahí fue donde lo convencieron de venir a Uruguay en el 2006, país del que no sabía ni qué hablaba en español. Newson debutó el 5 de marzo contra Peñarol. Fue campeón con Malvin en el 2010 y ganó el premio MVP. También jugó en Colombia, Argentina y Brasil en equipos como Olimpia de Uruguay, Estudiantes de Bahía Blanca o Bambuqueros y es parte de la selección nacional. ¿Qué crees que le faltó al equipo para poder ganarle a Argentina y bueno, ayer a Brasil? Me faltan como 4 o 5 otros jugadores también que es un buen nivel pero más defensivo porque esos tiran mucho triples y en boca pero es mucho defensivo no se te entiende una mierda, ¿sabes? Reque Newson, pivot de Malvin cuando llegó a adoptó Colón como hogar. Tiene más de 16 tatuajes los cuales tienen un significado cada uno y se los acuerda a todos. Baila breakdance mejor que Sergio Pena. Al contrario de muchos uruguayos, se nacionalizó uruguayos. Tiene 3 cábalas que son bañarse, ponerse crema y ganar un partido de play en ese orden cada partido. Una uruguaya llamada Gesebel lo sacó de la noche y le cambió la vida. Mire, 2 metros con 0.4 era la pelota o limpiar los vidrios del estudio sin escalera. Según su Facebook le gusta el Kip Kopp, Eminem, Tupac, pero también Michael Jackson o Adele. Le gusta Michael Jordan y es muy creyente y va a tratar de entender el semi español de Jorge y Mariano en la entrevista de hoy de segunda pelota. Ahí viene Lamón, busca penetrar, Amaca, suelta abajo, Newson, va a Newson, ¡Ah! La unió y señor Ruicue, querido, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Para las personas que no están metidas en el mundo del básquetbol y son veteranas, les podemos decir que Ruicue Newsom es como un chef Granger del siglo XXI. Ajá. Un estadounidense que vino, se instaló, se enamoró de Uruguay y juega por Uruguay y se pone la celeste. Sí, sí, sí. ¿Y ya la sentís la celeste o no? Sí, ¿o te lo tomás como un trabajo? No, no, yo siento, ¿entendés? Porque es un país chico pero es grande, ¿entendés? Y yo jugué por Uruguay, ¿entendés? ¿Jugás por Uruguay? Sí. Chau, la sentís la camiseta. Sí. Porque suena difícil comprender que un extranjero juegue con ganas por la camiseta, ¿entendés? Yo jugué al básquet, ¿entendés? Yo jugué al básquet por un, como, es como jugar como aguado, vos sientes la pasión de, de, de hinchas y todo eso y yo siento lo mismo como, como por Uruguay, ¿entendés? Cada vez, sí, básquet es muy chiquito acá, pero es, está creciendo mucho y, yo sé mucha gente está siguiendo, sí, siguiendo básquet ahora y, y pone muy aguchoso para representar un país, ¿te pone orgulloso a representar al país? Como si hubieras nacido acá. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá? ¿En qué año llegaste? Yo llegué al 2006. 2006. Cuando llegaste no tenías ni idea de dónde venías. No, no, yo, 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 yo no sé dónde estaba, yo, yo creo que fue en Europa, yo voy a decir verdad, yo creo que fue en Europa, ¿entendés? Y dije a Uruguay, dijiste, me voy pa' Europa. Sí, sí, yo necesitaba ir por Google, ¿En Google? Sí. Google y yo fui a estar en América del Sur. Y ahí dijiste, pa', ¿a dónde voy a meter? ¿O viniste con ganas igual? No, yo, yo, yo vine con ganas. En ese, en ese momento fue un trabajo, un trabajo, y más yo jugando un, un, un desportivo que me gusta, me encanta también. ¿Te gusta el desportivo? Sí. ¿Quién te contactó allá para venir a Uruguay? Pues me imagino, ¿dónde estabas cuando te contactaron? Ah, yo estaba en Indiana. ¿En Indiana? Sí, yo, sí, yo estaba trabajando en Best Buy, en un, en un, en un cáncer electrónico ahí. ¿Una casa de, de, vendiendo licuadoras? Sí, sí, y, ¿cómo fue el contacto? Porque es rarísimo. Pero jugabas en un equipo universitario. Sí, pero en ese momento eso, también, ¿entendés? No estabas jugando. No estabas jugando, estabas vendiendo licuadoras, entrenador de sextante, me, me llamó, y le dice, mira, vos tenés un trabajo en Uruguay. Yo creo que está mejor bien, ¿entendés? Él dice, no, en serio, vos tenés un trabajo, eh, para jugar, como cinco meses, y, en ese momento, él me dice, como un domingo, y dice, te vas mañana. Ah, la pelotita. Sí. ¿Cuánto hacía que no jugabas cuando te llamó? Ah, yo jugaba como en, 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 en Ciudad, pero, como, organizado, un año. Un año que hacía que no jugabas a salvacos, ya te habías retirado, como quien dice. ¿Y qué dejaste allá, cuando tuviste que armar el bolso y venirte? Yo le dejé a todos, yo le dejé a todos, 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 todos. ¿Tus abuelos? Sí, mi abuelo, pero mi abuelo fue en, 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 Florida en ese momento, yo no vivía mucho tiempo. Ya te habías sido de Florida. Y, pero yo le dejé a todos en mi casa, en, en ese auto, yo dejé a todos. ¿No había dejaste? En ese momento yo estaba malo con mi novia. Ahí va. ¿Y como que le diste el tiro de gracia? Sí, yo solo fui, yo solo vengo con un bolso acá, y nada más. Por mucho tiempo yo, yo tengo un, en, campera, rojo, que yo uso en todos lados, porque es la única cosa. que tenías para ponerte seguro. en ese momento. Bueno, cuando pusiste en Google ahí, Uruguay, ¿qué fue, qué cosas? Por lo menos te dijeron, puede estar bueno. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué cosas te llamaron la atención? Ah, mmm. Primero que era Sudamérica, quería que era Europa. Sí, no, no. Eso es lo primero, que no te continúes. Yo voy a decir la verdad, yo creo, porque yo estaba un poco ignorante. Estabas un poco ignorante. Sí, yo creo fue, mucho como, indigenous, gente, como, como, la primera cosa que yo vi, yo digo, ah, hay blancos en, 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 en South America, ¿entendés? Y, pero, ese que yo creo, cuando yo llegué acá. Y no, y capaz que te imaginabas que ibas a venir a un lugar de calor, como piensa mucha gente, cuando le dicen América del Sur, y viniste y te morías de frío. y como, guapo de Indiana, yo estaba en Indiana, vengo acá, el frío también, yo iba, está matando. Claro, no puedo creer. Sí, pero. Bueno, llegaste y que te estaba, ¿a qué cuadro llegaste? hasta Olimpia primero, Olimpia, sí. Cuando llegaste a Olimpia, ¿qué te estaba esperando ahí, un dirigente o algo? Sí, fue, no, fue, en ese momento, mi representante fue Daniel Morales. Ajá. Y él fue me esperando ahí, en el aeroporto, y, y, la primera cosa, nosotros estamos en el auto, y pasamos a la policía muy rápido. Y yo creo, la policía va, va a, detener a nosotros. A ver, por alta velocidad. Sí, porque en Estados Unidos, no puede hacer, por acá, se dijo, entiende, pero fue poco raro. Y no pasó nada, no los pararon. No, nada. Y ahí, para, ahí que te fuiste a vivir, al club mismo, Olimpia. No, en ese momento yo vivo en Millán, Millán y Las Violetas. Tuviste en Colón, ¿no? no, en actualmente es como, es, 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 no llega a ser Colón todavía, claro. todo por entrenamientos, el marrotonaría pasa por nosotros cada día. Pero después te fuiste a vivir ahí cerca de Garzón, en Colón. sí, sí, como mi tercer año. Tu tercer año. Sí, no, mi segundo año, segundo año. Y cómo fueron los primeros años, cuando, cuando te encontraste con el gimnasio de Olimpia, con tus compañeros, qué, qué dijiste, dónde vine, de qué viene, porque es un básquetbol, que más allá que es un básquetbol chico, tiene mucha pasión, hay partidos estadios llenos. Sí, 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 cómo fue la adaptación, no solo al deporte, a la vida, no sé. La vida fue, es muy fácil, porque yo soy muy, muy, no sé, sociable, solitario. Sí, solitario y sociable también, pero, a las dos cosas. Sí, y fue muy fácil para adaptar. Como que primero, o sea, no te hiciste problema, porque no te angustia estar solo. No, vos pasás bien solo. Sí, yo pasé bien, ¿entendés? Y más yo tengo, en ese momento, todos estuvimos joven, ¿entendés? Sí. Con Torrería, Vázquez, Galeano, Rack, todo estaba joven, ¿entendés? Claro, pero llegaste a Olimpia, pregunta del piñe, ¿no? Vos llegaste a Olimpia. Todos jóvenes los compañeros, dices. todos jóvenes. Todo bien, o sea, un básquetbol distinto al de Estados Unidos, una ciudad diferente, pero los compañeros, vos por ejemplo, no hablabas nada español. Sí, no, no. Cuando llegaste, nada. ¿Cómo era el tema? ¿Vos trataste de acercarte a los compañeros para hacer sociabilidad, o se empezaron a acercar a vos? ¿Cómo fue? No, ¿Los dos? Los dos, sí, los dos, empecé a acercar. Yo, con ellos, de ellos comien, ¿entendés? ¿Te acuerdas quiénes fueron los primeros amigos? Sí, ellos. Pero, los nombres de los primeros amigos, ¿quiénes fueron? Fue, Mauro Tornarilla, Tornarilla, o Magaliano, Sebastián Gatbásquez. Pablo Rack, es gran oyente de segunda pelota. Y todos los juveniles que estaban ahí en ese momento, como Andrés Piñero, Veroni, Lolo, Pablo Pirata. Ajá, bien. Y ya te diste cuenta que tu nivel era superior a la media en el básquetbol uruguayo, ¿enseguida te diste cuenta? Que acá podía ser una diferencia. Yo solo pensé que yo, metí en el equipo y hace mi trabajo. Yo no veo que yo soy mucho mejor que los otros, ¿entendés? Yo solo pensé para entrar y jugar, no nada más. ¿Entendés? Bien. ¿Sabés que acá, vos lo debés saber, cuando traen americanos, norteamericanos, a jugar, uno de los miedos que siempre tienen, es que vengan a joder, para la joda, ¿viste? Sí. Se ha dado muchas veces que vienen, vienen dos semanas y se van de vuelta. Sí. ¿Vos tenés la pinta de ser un tipo muy, bastante, muy profesional? Sí. Pero, yo vengo acá pensando para pelear, ¿entendés? No, 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 no pensando. Para pelear un puesto, no para agarrarte a piñazo. para, sí, para pelear, no, no. No, pero pelear por un puesto, ¿entendés? Para un lugar, un equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, yo sé acá, puedes cortar, yo puedo cortar el equipo, ¿entendés? Y vuelvo a poder salir. Claro, te pueden cortar en menos. Sí, en cualquier momento. Entonces, yo vengo acá para pelear y pelear. Y, a ver, en aquellas primeras noches, ¿no? Solo en un país donde no conocías a nadie, ¿llegaste a llorar y a extrañar y a decir, me voy de nuevo para Estados Unidos? No. ¿Nunca extrañaste ni te angustiaste? No. Mirá vos, bien, porque es muy común que empiecen a extrañar, ¿no? Sí, sí, yo tengo un compañero en ese momento, otro americano, fue como así, ¿entendés? Porque tienes un niño en casa, y todo lo de eso, y en pensar, pelear mucho. ¿Y fuiste nochero al principio? ¿Eras de salir de joda de noche? ¿Yo? Sí. No, no mal, salir a bailar, lo dije que tenía libre. En ese momento, sí. ¿Te gustaban las joditas? ¿Sabes que yo una vez te conté que una vez fui a, creo que era el poni pisador, fue acá. Yo fui el poni pisador, yo fui el poni, en ese momento fue ambos, no, no, no estoy diciendo que te vi a vos. Se iluminaron los ojitos. Tranquilo, yo no te voy a mandar preso. Y me acuerdo que había tres o cuatro americanos, yo no sabía, no estoy muy de tanto, no los conozco tanto, y las chicas se tiraban, se le tiraban arriba, no digo que estuvieras vos ahí, ¿cómo te ha ido con las chicas acá? Pero podés decirle, porque igual él era soltero en ese momento. en ese momento yo estaba soltero. ¿Ganaste con las chicas? ¿Te fue bien? Es muy bien, ¿entendés? No solo yo, porque cuando nosotros salimos en la noche, es todo americano junto, ¿entendés? Y obvio, estamos solos en ese momento, buscar, entender algo, alguien para compartir, ¿entendés? Y fue bien. ¿Nunca te molestó al estar acá en Uruguay y ser tan distinto físicamente por el tamaño? ¿Nunca te molestó llamar siempre la atención? ¿Ser tan distinguible? Porque uno te ve a vos o a tus colegas, norteamericano, jugador de básquetbol. Sí. ¿No te embola eso? No, yo, yo, en el principio sí un poco, pero yo, yo estaba acostumbré a eso, entonces cuando alguien dice, ah, vos estás grande, vos jugás básquetbol, yo digo, no, yo jugué a soccer, yo jugué a fútbol, yo jugué a valli, solo jugué, pero no está bien. Está, como que te acostumbraste a llevarla esa también. Sí. Porque evidentemente ustedes se deben sentir, se deben sentir diferentes todo el día. Sí. Dos metros cero siete, coso. Es como que llama la atención. cuando entramos a un restaurante, todos miran, miran, en Estados Unidos es mal para, solo miran, claro. Miran, no, pero yo hago igual, ellos miran a mí, yo miran a ellos. Ah, vos le haces la de mirar hasta que te saquen la vista, ahí va. Bueno, y arrancas a jugar, y cuando arranca el básquetbol, acá hay canchas que son, o hinchadas que son, complicadas, te imaginas, acá no sé si en Estados Unidos se da, pero acá le gritan cualquier cosa a los jugadores. Sí. ¿Cómo te fue esa primera vez? ¿Recordás algún partido? Esa es motivación. Pero la primera vez que te pasó, que te dije, pero al principio no entendía un carajo. pero, pero, pero yo no entiendo todas las palabras malas, entonces, pero yo no voy a decir qué equipo, pero yo estaba jugando en la Olimpia, en la Olimpia, y fue en un equipo difícil, y nosotros fue ganando, en ese partido, en ese partido, estamos arriba, y, yo tengo mis rastas y todo, alguien escupí en mi, cuando nosotros escupí en el rastro, abajo de, 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 de asientos, y hace un patal en mi, un niño y una pata, si, en mi, mi pierna, y, un patal en el, de espalda de otro, wow, estaba violento, pero, pero, nosotros, bienvenido a Uruguay, te dijeron, si, básicamente, si, bienvenido, pero eso fue un partido de primera, o Allí Olimpia estaba en segunda, no, en primera, en primera, también, no sé si, si, no voy a decir nada, no estoy loco, eh, lo que pasó es, en, en Piñarol, yo no voy a pasar eso otra vez, che, eh, bueno, Recu, para lo que ya lo estoy diciendo mal, ¿qué te pasó en Piñarol? No, con el, con el foto, ¿entendés? Ah, esa foto genera muchas cosas, yo no voy a decir qué equipo, genera más cosas, ¿entendés? ¿Vos estuviste en el Palacio Piñarol ahora, cuando Piñarol no? Sí. ¿Te sacaste la fotito con la gallina inflable vos? Mmm, sí. Ah, ¿y qué hacías ahí? Te metiste en un lío al pedo, todo el mundo. ese fue, ¿sos cita de Piñarol acá de fútbol? Sí, en, vos, mucha gente dice, ah, vos, yo no, vos no sabes nada de fútbol, no sabes nada de fútbol, pero, cuando yo, este fue mío. Ah, es el tuyo, ¿me estás puteando de él? Es como el piño, viene a él. Pero, pero, cuando yo llego acá, ¿entendés? No, en realidad, no me gusta el fútbol, pero yo, mis ganas para gustar el fútbol, entonces, empecé cuando yo llego acá, ¿entendés? y más, yo tengo un, un, de hijo de mi mujer, que está un gran, gran gente a la Piñarol, pero, fanático de Piñarol. Hasta muerto, sí, él sabe todo, hay días, él me dice, nosotros sentamos en el campo, él me dice todo, ¿cuándo ganan los adversadores? ¿quiénes son los adversadores? ¿cuántos títulos tienes Piñarol? Todo. Entonces, ahí, pero, él piensa cuando yo estaba en Olimpia, ¿entendés? Sí, sí. Y a tu mujer, que a tu mujer ahora le... No, pero quiero preguntarle por, por sus inicios, como, como novio, porque Rico tuvo una historia acá, vos estás, eras soltero, salías con tus compañeros, todo, conociste a una mujer, a una uruguaya, te enamoraste y te casaste. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste casado? No, mucho tiempo, pero yo estaba con ella por como tres años. Bastante. Sí. Ella, ella como, ella como que también fue fundamental para que vos sentaras cabeza y empezaras a vivir más seriamente. porque en el principio, primero, unos años, yo estaba, yo salí siempre, salí, salí, salí así, pero en ese, yo paro, como dice, con unos niños. La conociste y paraste. la conocí. ¿De quién era? ¿Dónde la conociste a ella? En un, es una amiga que yo tenía. Fue una amiga que te la presentó. Una amiga que te la presentó. Una uruguaya. Sí. Te enamoraste, te enamoraste, te casaste, te separaste y ahora estás con otra uruguaya en pareja. Y yo soy muy feliz. Y sos muy feliz. Sí. Está escuchando la pareja. Haciendo puntos para el descenso. Está escuchando. Está escuchando ella. es obvio. Pero ella sabe. Pero ella sabe que yo soy. ¿Cómo se llama ella? Laura Villagran. ¿Y a Laura dónde la conociste? Es una hermana, una hermana de uno de mis amigos. Hermana de Olimpia. Andrés Villagran, que está entrenador en Olimpia. Ah, mira, vos hermana de uno de los entrenadores de Olimpia. Perfecto. De juveniles. Bueno, acá vamos para atrás en el tiempo, venimos, te preguntamos de básquetbol, de la vida, de todo. Vos ahora estás viviendo en Malvinca, vivís con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos contabas en la tanda recién que te querés construir una casa en el Pinar, porque te encantó el Pinar. Sí. Y me gusta la playa, sos solo un pescador un poco. ¿Te gusta pescar? Sí. Sí, y me gusta la zona, ¿entendés? Es muy, muy, muy tranquilo, ¿entendés? No hay muchos problemas ahí y es muy lejos. Pero te va a quedar lejos de los entrenamientos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, supongo que era lejos, pero bien, ¿entendés? Yo tengo auto, tenemos auto y bien. Perfecto. Una pregunta que te quiero hacer sobre los uruguayos, porque nosotros hablamos mucho, pero la vemos de adentro. Contanos vos que viniste de allá, de Estados Unidos, y que sos negro. ¿Es racista el uruguayo? No, 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 yo en realidad no tengo ninguna, es una cosa que no me gusta, pero yo no puedo, no puedo decir acá, es una palabra que yo odio, yo odio. ¿Cuál? ¿Entendés? De, que, yo puedo irse acá. Sí, de Sila, claro, sí. Cuando, cuando dice negro de mierda, no me gusta. Eso no te gusta. Yo odio, ¿entendés? ¿Pero eso te ha pasado con hinchadas rivales o te ha pasado en la calle? No, pasa en todos lados, a veces en eso, o estás jodiendo algo como así con un compañero, a veces se dice, no. ¿Pero te sigue pasando hoy en la actualidad con hinchadas rivales lo de negro de mierda? Sí. Sí. Sí, pues, pero viste que en realidad se puede denunciar, el tema de que es tan común que no se denuncia. es tan común no denunciar, pero, ¿entendés? Ahora, yo, yo puse molestar con esa palabra, y con otras palabras también, pero ese, más que, que estaba bajo mi piel, ¿entendés? Sí, sí, claro. pero, ahora, yo mira como ignorancia, ignorancia. ¿Y te pasó alguna vez en algún lugar que no te dejaran entrar, por ser negro acá en Uruguay? No, no, nunca te pasó. Nunca, nunca. ¿Ni viste alguna actitud en la calle de uruguayos que fueran racistas con vos? No, yo solo, vos sabes, es un, entra de otro club que querés, que es, dice algo de vos, ¿entendés? Un hincha de un equipo rival que te puede putear lo que tiene y nada más. por tu vuelo de piel. Ahora estás en, sí, perdón. No, pero, acá no hay mucho, porque, por mí, entiendes, posible otro, sentir diferente, pero, por mí, porque lo que yo vi en el Stars Unidas es mucho más peor. ¿Ah, sí? ¿Entendés? Y, acá es extraño. ¿Y ahí puede ser que también hay racismo de parte de los negros y a los blancos? O sea, los negros también son racistas. Así es, eso es en todo, en todo, ¿entendés? De blancos, de negros, ¿entendés? Claro. Y, pero, es ignorante, es básicamente ignorante. Ahora estás en Malvinas, ¿cuánto? Dos, dos o tres años? Este, tres años, este es mi cuarto. ¿Tres años? Sí. ¿Son clubes distintos, Olimpia, Malvinas? No, no es distinto, es, es, es familia, ¿entendés? Uh-huh. Olimpia, hay muy, es muy familia, porque es un club. ¿Entendés? Y vos vienes a la misma gente, cada día, cada día, cada día. Claro. Y, como en Olimpia, es Cholo, tiene Fernando, está, Fernando, estáñare, Juan Barrios, Beto, y eso, te abrazaron. abrazaron. Ajá. Y es igual en Malvinas, tienes Sergio, tienes Seba, tienes, tienes Marcelo, tienes todo, todo, todo el dirigente, abrazaron. Son historias, ya han pasado, sí, sí, es igual. Lindas muchachas en Malvinas, hinchas. La hinchada femenina. Sí, mucho femenina, mucho viejo, mucho todo, todo y todo. ¿Qué tal? Pasa que está en pareja. Si fuera, si hubiéramos arroz, era otra la declaración. Qué joder, pero qué ficha. Sí, claro, eso es grasa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? La patrona, le decís la patrona, vine con la patrona a decir. ¿Qué querés? Yo entro a mi casa y mi mujer tira todo. Se complica. Pará, ¿qué palabras uruguayas adoptaste ya? Como... Como vos, como ta. Sí, ta, yo digo ta, vos, eh, dame, 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 y cosas de uruguay, hábitos uruguayos que también ya adquiriste. Sí, mate. ¿Ya tomás mate? Sí, yo tomo mate y asado. ¿Cómo es asado? Yo como morcilla dulce. ¿Morcilla dulce? Sí. Está jodida la morcilla dulce. Salada, salada, pero dulce, muy bien. Ah, dulce, muy bien. Me gusta. Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con vos, porque vamos a hablar también de tu vida en Estados Unidos, de tu infancia, de San Petersburgo, que es tu ciudad. Sí, sí. Nació y vivió en una ciudad que se llama San Petersburgo, pero en Estados Unidos. Sí. Hablaremos de eso. Hablaremos de unión atlética también. Sí, sí. De unión atlética también va a volar. ¿Qué pasó? Uy, le cambió la cara. Le cambió la cara. ¿Qué pasó? ¿No? El clásico rival. Ah, sí, sí. El amor que le tenés a unión atlética. Sí. Seguimos charlando de segunda pelota con Rikwe Newsome. ¿Tú ves bien ahí? Sí, sí, Rikwe, bien. Estamos hablando del Enano Martínez. Del Enano Martínez, pero yo te quería preguntar, ¿tenés una pinta de rapero, Rikwe? ¿Sos rapero? ¿Sos hip hopero? Soy horrible. ¿Sos horrible? Sí, soy horrible para rapero. ¿Pero cuál es tu música preferida? Rapero, rap, rap, rap y hip hop, hip hop, Eminem, como vamos a escuchar ahora. Ahí va. Y soul, R&B. Soul. ¿Rikwe, ¿no te gusta? Rikwe, Y Damien Marley, Bob Marley, Damien Marley. Y un poco de Aerosmith y Nickelback. ¿Fuiste a ver a Aerosmith, No, 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 yo sí estaba lesionado, ¿entendés? Ah. El 9 de octubre, yo lesionado, en mi cumpleaños. Ah, el 9 de octubre te estabas lesionado. ¿Cuándo cumpliste años? Eh, ¿El 9 cumpliste aparte? No, 8, 8. El 8 de octubre. Este, ¿lograste que algún compañero tuyo, ya sea de Olimpia, o de Malvin, o de algún cuadro de Argentina, que anduviste, se hiciera fanático de tu música, o no, ¿le inculcaste la música tuya a un compañero? Eh, eh, en, en, eh, de Uruguay. Le dijiste, escucha esto, papá, no seas Terraja. yo, eh, si, Mauro. ¿Mauro Tornaria? Sí. Y, él escucha un poco, ¿entiendes? Pero, como en Argentina, muchos escuchan, ¿entiendes? Ajá. Yo soy bien salsa, yo puedo, ¿bailas bien salsa? Un poco, ¿entiendes? Sí. Yo puedo, cumbias, cumbias, eso horrible, no me gusta mucho cumbias, pero, eso horrible, horrible y, y, bailar, hip hop. Hip hop, sí, ahí va. ¿Cuándo eres tu joven? Hay muchos mensajes, sí. Algunos que dicen, que piden, que por favor hables así, en español, en Malvin, que parece que en Malvin nadie te entiende nada, y que acá se te entiende clarito. ¿Por qué no hablas conmigo? Necesitas hablar, ¿entiendes? Bien metida, ya pues no seas pobre. Escuchame, vos decías recién que Mazarino te va a sentar. Sí, él va a matarme, va a matarme mañana, pero, él va a irse a hablar en español, y yo voy a hablar en español, morrible, y yo voy a irse, ok, viejo, porque, él se llama mi moreno, pero digo, ok, viejo. Dice acá, mira, yo soy hincha de la uva, alguna de las veces que te dijeron, negro de mí, seguro fui yo, te pido mil disculpas, afuera de la cancha, te juro que soy casi normal, dice él, dices, viste a la uva, que seguramente los canta, pará, después acá preguntan por el dios de la playa, por el Nano Martínez, que era lo que estábamos hablando, cuando lo viste por primera vez de rival, al Nano Martínez, un tipo que tiene menos pinta de basquetbolista, y sin embargo, jugador de selección, goleador, cuando lo viste, ¿qué dijiste? Estés dispotíjalo. Sí, yo creo que no tiene ni hueso en su cuerpo, que pueda jugar basquet, ¿entendés? Claro. Pero cuando yo vio jugar, en el primer partido, Olimpio contra Mavin, fue espectáculo, ¿entendés? Fue muy bueno, era tan tiquito, pero entraba en el penduro, y todo, ¿entendés? Como yo digo a ustedes, no puedo hacer un tapa contra él. No puedes hacer un tapón, claro. No tapón o nada, pero offensive attack, sí. ¿Y algo qué? Faltas, offensive attack. Claro, viviste haciéndole faltas, a él. Sí. No puedes hacer una tapa. En las prácticas tampoco, porque ahora jugás con él, hace cuatro años, nada. Sí, sí, pero no, es muy difícil. Él, no sé, él tiene nada, no sé, pero, claro, saca provecho, para el básquetbol, saca provecho de su tamaño, él. Sí, sí, piden que te preguntemos, por el piñazo que le diste a un mexicano, en aquella gresca. ¿Cuándo fue eso? Que no me acuerdo. Este fue, en el primer año en la selección. Ah, te estrenaste lindo en la selección, entonces. ¿Y que lo escondiste, un mexicano, una piña? Sí, de Ayun. Sí. ¿En Ayun fue el partido? No, no, Ayun, Ayun, Gustavo Ayun. Ah, yo no sé, el mexicano se llama así, mira que nos pasen nosotros, el básquetbol, no tenemos mucho. ¿Pero se llevó a armar una generala? ¿Una piñata general se armó? ¿O fue un manual? ¿Tidó a todos? Sí, fue todo, sí, fue todo, sí, todo el equipo fue, fue un, algo que en dos partidos antes que ese partido, fue mal también, pero no estaba en tele, ¿entendés? No pasa por él. Ah, ahí va. Y en ese momento, todo fue mal y, yo fui México contra Uruguay. Y lo estaban televisando y se vio la piñata. Sí, y cobraste vos, o sea, ¿te metieron alguna o no? Yo... ¿Alguna piña te metieron a vos o no? No, no, Pero vos pusiste una. Sí. Pasa que, creo que vos eras bueno peleando, ¿no? En Estados Unidos cuando eras chico. Sí, sí, siempre, siempre. Eras bravo, ¿no? Te gustaba más que una milanesa al pan. Sí. Porque ahí, en la parte de la venta, la presentación que te hicieron a vos, dice que dejaste de ser malandro, no sé cómo decías. Un chico malo, un bad boy. De dejar de ser un malandro. ¿Fuiste en algún momento un chico malo? Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque yo tengo un hermano más grande que yo, entonces cuando algo pasó, él solo me dice, Q, va por él, o... Te decía, Q, ve por él. Sí, va por él, ve por él, o vas a matar, ¿entendés? Yo voy, sin pensar, porque fue mi hermano grande. Pero tipo cosas de pandillas, así, si ya te... No, no pandillas, yo tengo amigos, yo tenía amigos, y en ese momento, yo pelea con cualquier persona, ¿entendés? porque mi actitud en ese momento fue como, nadie va a hablar mal de mí, no... Peleabas con cualquiera, y tenías un tamaño que te ayudaba, aparte. pero yo no tenía ese tamaño, ¿entendés? Yo estaba chiquito. ¿era cuando eras chiquito? Sí, pero... Y cuando yo termino, cuando yo tengo como 14, 15, ¿entendés? Cuando yo empecé a jugar americano de fútbol, yo necesito estar en el liceo, en todo eso. Ahí te calmaste un poco. Pero antes estuvo bravo la cosa. Estuve leyendo una entrevista que te hizo una periodista uruguaya, y que vos decías que cuando volviste a Estados Unidos, a San Petersburgo, tenías miedo que te pegaran un tiro. ¿Por qué era eso? Sí, porque en mi barrio está muy, muy, muy mal. Es muy peligroso. ¿Sí? Sí. Pero, ¿por qué? Pero porque tu hermano justo había estado metido en algo y vos ibas a ir y capaz que se la agarraban con vos? No, no, ¿entendés? Y en cualquier momento, porque ellos saben que yo jugué a básquet, ¿entendés? Y ellos creo que yo gané muchísimo plata, ¿entendés? Claro. Y en mi barrio gente con esa mente, con... Gente humilde. Sí. No, gente, gente demente. Gente demente, pero capaz que no están bien económicamente. Sí, va a intentar robar y... Porque yo tengo super muchos amigos de... fascismo. ¿Los mataron? Sí, mataron, sí. A muchos amigos tuyos los mataron. ¿Entendés? De... De drogas y todo eso. Y es muy... Cada vez, cada vez yo llamo por mi casa, mi tío me dice, ah, mira, este hombre o ellos encontrar ese hambre, ¿entendés? Y es peligroso. Se puede decir que el deporte te salvó entonces. Porque estabas en un entorno bastante crítico. Sí, sí, sí. y yo, claro, cuando uno de mis amigos de mi madre me dice cuando yo fui por mi casa, bueno, cuando yo fui por Estados Unidos, él me dice, él cree que fue yo en la calle, ¿entendés? Él nunca va a creer que yo estaba afuera que yo estaba afuera fui por la universidad y estaba jugando basken en otro país entonces. Claro, claro. Este, ¿cómo era...? Para no te entendí, ella creía que vos ibas a terminar la calle. Sí, el amigo de mí, él fue un amigo que estaba en el apartamento, dice, él cree que yo estaba en un hambre de la calle. Pensó que estabas en la calle, nunca imaginó que estabas en Uruguay jugando al basken. Sí, sí. Pensó que estabas perdido en la calle, claro. Este, no, te quería preguntar por tu ciudad, por San Petersburgo. Sí. Se escribe igual que la de Rusia, pero queda en Florida, en Estados Unidos. sí, sí. ¿Cómo es San Petersburgo esa ciudad? Es, es, la ciudad es linda, ¿entendés? Y es como, vos tienes, en cualquier lugar, vos tienes lugares malos, lugares buenos. Como mi barrio es malo, pero San Petersburgo en general, es muy bueno, muy linda, muy linda ciudad, hay playas en todo el lado. Tiene playa. En un lado tenemos el Golfo de México. El Golfo de México. Sí, en otro lado tenemos Tampa Bay. Tampa Bay. Entonces, es toda la playa. Toda la playa. ¿Cómo se llama tu barrio? Es el Southside Saint Pea. ¿Y es el barrio más pesado ahí? Sí. El Southside Saint Pea es, es, es como, alrededor de la playa, donde está, como la rambla de la playa, es bueno, pero cuando vos metes adentro, se complica. Sí, es como Miami. Miami South Beach es muy lindo, pero cuando vos cruzas esa fuente, la bridge, la fuente, y entras adentro de Miami, es como río también. Sí, es como río. Y te quería preguntar también por tu retorno, porque vos volviste, pero estuviste en el barrio cuando volviste o fuiste a otro lugar de Estados Unidos? yo estaba en el mismo barrio. Volviste a tu barrio, a ver a tu familia. Sí. ¿Y tuviste algún lío o no? No, 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 porque yo, como yo digo, yo soy muy solitario, yo quiero ir a casa de mi abuela y yo solo vi familia. Claro, porque vos te criaste con tu abuela después de falleciendo tus papás. Sí. O sea que se transformó en tu madre ella. Sí, sí, sí. Y mi tío fue mi padre como en trinés y bien. ¿Tu abuela qué quería que hicieras vos? ¿Qué? ¿Tu abuela qué quería que hicieras de grande? En la army. ¿En la armada? Sí, en la armada. Quería que te metieras en la armada, vos no querías. No, 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 yo quiero. Si aparte de la armada de Estados Unidos terminás en la guerra. Sí, en ese momento yo digo no, no, no puedo, ¿entendés? No puedo. Tengo mi abuela, tengo pie plano. Entonces, pero. Pero igual debe estar orgullosa de vos, ¿no? Sí, eso está. Veniste a Uruguay, jugás al básquetbol, te va bien, ganás tu dinero. Sí, todo está muy gracioso para mí, ¿entendés? Porque lo que mucho, mucho niño no pasa lo que pasó para mí, ¿entendés? Tan joven. Yo, pero mi padre cuando yo tengo siete, mi madre cuando yo tengo once. Claro, muy, muy chico. Entonces, ¿entendés? En ese momento yo me pienso de estar muy solo ¿entendés? ¿Quedaste muy solo? Solo, siquiera muy solo y yo meto adentro, yo digo, mi caja, ¿entendés? Tu caja. Mi caja, ¿entendés? y ahora yo soy saliendo de esa caja mucho. Bien, y decías que en la tanda nos decías que hay un tío tuyo y una prima que te quieren venir a visitar, ¿no? Todavía no vino nadie de la familia. No, no, pero ahora quieren venir. ¿Quieren venir? Sí, mi tío que yo siempre estaba, él fue mi ídolo. Ah, es tu ídolo, tu tío. sí, y es que viene acá para vivir, para vivir, para pasear, para conocer el país y todo eso, y más para ver cómo yo vivo, ¿entendés? Y yo, yo explico a él qué es asado, qué es mate, qué es mochilla, cómo comemos, como chichulín y todo eso. Chichulín, chichulín. Sí, yo como chichulín me gusta. ¿Qué me decís de música, el presidente? ¿Ves noticias? ¿Estás al tanto de lo que pasa en el país? Sí, a veces, sí, yo, mi mujer, no te digo que me digas si es bueno o malo, pero qué te parece como, es un presidente distinto. Sí, es un presidente muy distinto, ¿entendés? Yo no sé mucho de la política acá, ¿entendés? Pero, es muy gracioso, él es gracioso, ¿entendés? ¿Y cómo te cae Obama? Obama, bueno, ¿entendés? Por mí, sí. Y vos, mira Bush y Obama, es muy diferente. No en comparación. Sí, yo voy a decir, no me gusta Bush. Claro, si estuvieras allá viviendo, lo votarías con los ojos cerrados. Sí, vamos, sí. ¿Cómo te cae Unión Atlética, por ejemplo? Ua, tiene hinchada, ¿entendés? Es un cuadro, un cuadro bueno. ¿Tiene hinchada? linda hinchada. linda hinchada, sí. Y, y, cae bien por mí, ¿entendés? Yo nunca tenía problema con ellos. ¿Pero te gusta jugar ese tipo de partidos con rivalidad? Sí, 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 yo jugué el mismo con Olympia de Sessago, ¿entendés? Claro. No sé cómo, porque gente dice de Mavin y Union, es muy, muy, muy grande, ¿entendés? Acá. Sí. Pero es igual, Olympia de Sessago, entonces cuando yo metí en ese partido con Ua y Mavin, fue, ¿Ya estás acostumbrado por Olympia de Sessago? sí, pero fue mucho más gente, ¿entendés? Mucho más grito, todo ese, pero, yo no jugué el básquet, eso no lo hago. Riku, las tres cábalas que tenés antes de jugar un partido son entonces, darte una ducha, sí, o sea, antes de ir a la cancha te bañás, sí, jugar un partido PlayStation y ganarlo, sí, o sea, si lo perdés ya no se da la cábala? Sí. ¿Pero qué? ¿El partido de fútbol, de soccer o de basketball? Yo jugué, antes fue americano fútbol, ahora es fútbol soccer. Pero lo tenés que jugar en tu casa unas horas antes del partido, el mismo día del partido. ¿Y la ducha dónde te la das? ¿En tu casa antes de ir al gimnasio o en el gimnasio? En mi casa. En tu casa. Sí. ¿Y después cuál es la tercera cábala? Crema. Ponerte crema. Ponerte crema. Sí. ¿Qué crema? Crema, lotion. ¿Una loción? Sí. Pero tipo con un rico olor para que los rivales te huelen bien. No, no, no. Sí, yo pongo muy, muy rico olor y no pongo el desordenante para eso. No, no, es cualquier, cualquier crema. Cualquier loción. Sí. Porque ayudarme a sudar mucho, ¿entendés? Ahí va. Yo soy listo para partir. Y vos decís que si te olvidás de una, ya vas diferente a la cancha. Sí, y cambia mi mente, ¿entendés? Cambia tu mente. Pero yo soy de estar saliendo de ese perro, no mucho. Yo lo entiendo, pero no. Intentás salir de esas tres cablas para que no te mortifiquen, pero no puedo. Sí, no puedo. Claro. Ahora yo juego a PlayStation, pero no, yo juego como Call of Duty. O sea, ¿cuál, qué americano de los que juegan acá se te parece que es el mejor, que te gusta más? Porque ustedes son todos amigos entre todos, calculo, ¿no? Yo voy a decir, no voy a decir cual americano que yo creo es mejor, yo voy a decir uno que siempre matarme, ¿entendés? Uno que siempre te mata. Sí, siempre me mata. ¿Qué te mata en qué sentido? Él juega bien, no, él juega bien. Ah, que te gana, que te supera. Sí, ahí va. Fue uno de Shago, Wendell Gibson. ¿Ese te tenía pinta? Sí, fue muy difícil, no sé por qué, pero fue muy difícil en ese momento. Y un otro, Kevin Young. ¿De qué cuadro era ese? Fue de Big Wah. De Big Wah. Sí. Eso estaba bravo. Es el único de dos que yo puedo irse ese me ganan. Claro. ¿Y son amigos de ustedes? ¿Se juntan entre los americanos de otros equipos y eso? Sí. Antes más. Solo en el disco. Sí, en el disco, sí, pero yo no sé, posible, sí, pero como yo digo, yo soy muy solo. Sí, yo quiero como una mujer. Wicke, ¿tu objetivo para el futuro cuál es quedarte de vivir en Uruguay para siempre? Sí, yo quiero empezar clases como en el próximo año yo quiero empezar clases de cocinar. ¿Mira? Colonia de Arcts. yo estoy buscando en ese, yo sé que alguna de las facultades que como Puglia. Sí, justo Sergio Puglia estuvo la semana pasada. Sí, yo sé, él tiene un, 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 tiene clases. ¿Sos bueno para eso? Sí. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta cocinar. ¿Cuál es la especialidad tuya? ¿Qué? ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? No me tengo. Pasteles. ¿De qué? ¿Pero pasteles de qué? Como tiramisu. ¿Tiramisu? Nada, padre. Yo recuerdo hacer tiramisu. ¿Repostería? ¿Chocolate? Sí. Mi mujer hace muy buen cheesecake y yo no soy muy bueno. Ah, tu mujer es buena. Es repostera también. Sí. Y, pero como comido, comido como salmón en la perrilla. Ah, la mierda. Y no la parte, Sí, yo. Salmón en la perrilla. Yo puedo cocinar. Yo vi a mi abuela cocinar. Y soul food. Ajá. Soul food lo que hablamos es comida negra en Estados Unidos. ¿Qué viene a ser? Es callagreens. ¿Para, para qué? Callagreens. Callagreens es un plant. Es como, es como acérliga, pero diferente sabor. Como acérliga, pero diferente. Pero diferente sabor. Como espinaca, pero diferente. y smother pork chops, costillas de cerdo, pero con salsa arriba. Riquísimo. 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 Es que es cosa para engordar. Para engordar. ¿Te pasó eso? Hay muchas veces que vienen extranjeros a Uruguay y se van más gordos para su país. Porque acá se come mucho. ¿A vos te pasó de tener que controlarte un día porque si sigo comiendo me voy rodando acá? No. Realmente, cuando yo llego acá, yo estaba gordo. Yo voy a decir, yo estaba gordo. ¿A vos estabas gordo cuando llegaste? Sí. Y cuando yo empezaba a comer acá, entonces, en como dos meses, yo empecé a perder todo mi peso. Pero porque entrenabas mucho. Sí, entrenabas con Volkens. Sí, en ese momento fue, todos estamos joven, entonces fue muy difícil, muy, muy duro el entrenamiento. Entonces, yo empecé a relajar y más, yo comí bien. Porque acá comí bien. Ensalada y carne. Carne y ensalada, ¿entendés? Y en la presentación decías, ¿estudiaste educación física o te gusta educación física? Sí, pero sos un profe recibido, profesor de educación física. Sí, sí, no es profe, es para, como trabaja, como en un lugar en Estados Unidos, como en Malvin, ¿entendés? Solo en un club. Claro. ¿Sos entrenador más que él? Sí, sí, algo como así. Así que para el día que dejes el básquet o el profesional, ya tenés ahí un perfil, o podés ser chef, podés ser cocinero, o podés ser profesor de educación física o de básquetbol como Granger. Pero no, yo no quiero eso, yo quiero, yo quiero estar cocinero. Vos querés ser cocinero, es lo tuyo. O entrenador, pero cocinero primero. Bien, es lo que te enseñó tu abuela, ¿no? Sí. A Granger, que hoy lo mencionábamos en el ranking, ¿lo conocés? A Jeff Granger, el papá de... Sí, sí, sí. Y él te ha tirado un consejo, porque es un tipo que una historia parecida a la tuya, pero con muchos años más. Sí, sí. ¿Has hablado con él de lo que es... Sí, yo hablo, no mucho, no muchísimo con él, yo solo, yo conocer, pero no, no, nunca se lo siento con él y hablar, ¿entendés? Yo conocé él de Trilani Owens, ¿cuál de Owens? Trilani Owens, aquel que jugaba en Huerta. Owens, claro, sí. Ahí donde yo... ¿Y Owens está en Uruguay todavía? No, está en Uruguay. ¿Owens no jugó por la selección también? Creo que ese tiempo, sí, ¿no? Ahí va. Y ahí donde yo conocí a Granger, pero él es bueno, es buena gente para conocer, yo hablo un poquito con él y muy bien. Muy bien, Wico, fue un placer conocerte y muchas gracias por venir a Segunda Pelota. Nada, gracias a ustedes, fue muy bien. ¿Pasaste bien? Sí, pasó bien. Vamos arriba. Un gustazo. Gracias. Escuchando en vivo, ¿verdad? ¿Puede ser o no? ¿Esta versión era en vivo? Sí, señor. 5 y 50 de la tarde, tiempo de ir con las noticias en Segunda Pelota. Bueno. El presidente José Mujica le concedió canales de televisión digital a BTV y a Giro. De prolijo. Sí, señor. El gobierno decidió otorgar los dos nuevos canales de TV digital, TV digital privada, a Sao 1000 SA, BTV, y al consorcio Giro, integrado por la diaria y la cooperativa Demos. Esto lo informó el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, hace un rato en conferencia de prensa. La decisión final llegó tras presión políticas y varios días de análisis en los que... Ah, no, no entró Océano. Pablo, no. Sí, seguro no. Ya no. No, pará, y el día que... Lo sacaron puente del vestuario. Muchachos, y el día que desde acá felicitamos a Pablo Arriola y a Soledad porque Osmedia y Blat tenían un canal porque había ganado Pop TV, les mandamos el saludo al pedo porque tenemos que retirar lo dicho, lamentablemente. Marcharon. ¿Cómo se los quitaron del buche a los compañeros de Osmedia? Fuiste dueño de un canal por un dos meses. ¿Qué es prolijidad? La verdad que terminó siendo un auténtico mamarracho esto. Sexto quedaste, Pablo. No, Camilo, sexto no, quinto, quinto creo. Bien. Bien, quinto. Entramos en la liguilla, Pablo, que es importante. Claro, nos sacaron un punto en vestuario y en maquillaje. Hoy día quinto clasificá a las sudamericanas. Claro, papá. ¿Jugá a las sudamericanas? ¿No hay repechaje? No hay repechaje. Ya fue en repechaje. No hay Jordania arriba. Ya hubo repechaje. Jorge no me quiere hacer la columna de tecnología, Pablo. Él. Bueno, bueno, eso lo hablamos después. ¡Ay, las caras! Bueno, lo que sí les tengo que decir para redondear esta información es que hubo varios días de análisis en estas últimas horas. También se supo que la postura oficial fue para un lado y fue para el otro. Incluso ayer la decisión era una a una hora, era otra a las dos horas. Decidían por Pop TV, luego lo presionaban a Mujica en su entorno y la decisión era la diaria y fueron y vinieron hasta que terminaron decidiendo por Consorcio Giro que es que es el canal que tendrá la diaria junto a la cooperativa de Emos. Sobre este cambio de decisión de Pop TV a Giro, Kramerman hoy señaló el punto central es que Giro había presentado un buen proyecto comunicacional que va a ser muy importante. Pero ese buen proyecto sobre la producción nacional de ficción, de comunicación que se evaluara de forma muy positiva tenía problemas de aspectos formales y económicos. En la resolución inicial hicimos hincapié en que los puntos sobre la capacidad económica debían ser aclarados. Esa es la palabra exacta en el sentido de clarificar porque así como se habían presentado la primera vez no eran suficientes. Queremos proyectos de calidad plural y que sean sustentables y que puedan iniciarse. El cambio es que la contestación de las vistas tras el análisis jurídico levantan esas objeciones que había hacia la diaria y Giro retoma su lugar. El que le había dado la Chay que era la comisión asesora que había puesto a la diaria en primer lugar. Esas cosas hay que hacerlas antes de anunciar. Claro. No hay que anunciar algo como otra vez un día para adelante y para atrás en algunos temas que está en la ley. ¿Quién la integraba? Para ver qué tan independiente era, ¿verdad? Más temprano PopTV amenazó al Estado con un juicio si otorgaban el canal a Giro. O sea que es probable que Osmedia y Blah inicien una demanda por daños y perjuicios contra el Estado ahora porque a ellos les habían dicho que tenían un canal hace un mes. Y además lo que decían de por qué no se lo daban a los otros que está en ese informe que vos tenés ahí en el portal del Observador es muy claro por qué se lo daban a ellos y a los otros no. Y está remarcado además yo no sé si está bien dado o está mal dado porque no sé ni cómo son los proyectos de la diaria ni de Pop ni de nada pero para cualquiera de los dos lados estuvo mal manejado. Está raro, está raro. Capaz está bien que se lo den a la diaria no tengo ni idea bárbaro por la diaria pero una vez que anunciaste se supone que ya lo recontra pensaste el tema. Pasa que tal el consorcio Giro presentó sus descargos apeló y terminó teniendo éxito. Todo ese proceso antes 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 de que el presidente diga ya decidí dárselos a BTV y a PopTV Bueno, pero no fueron al final BTV y la diaria o en vez de la diaria consorcio Giro como quieran llamarla pero ya están asignados esos dos canales de televisión digital. Vamos con otras noticias hoy tiraron una bomba incendiaria en el local que denunció las fotocopias de libros. En horas de la madrugada desconocidos llegaron al local de la Fundación de Cultura Universitaria ubicado en la calle 25 de Mayo en Ciudad Vieja y arrojaron una bomba incendiaria. Un portero de la zona Bueno, se está haciendo el carajo esto, ¿no? Sí, sí. Un portero advirtió la situación y cuando los desconocidos se fueron apagó el fuego. La Fundación de Cultura ¿Y esta fundación que fue la que hizo la denuncia? La que denunció que iban a fotocopiar publicaciones íntegras. Esa fue la denuncia. ¿Y...? Que fotocopiaban en esos locales libros enteros. Que integran varios catedráticos al lado de derecho, ¿no? Ahí va. Y bueno, está. En la Fundación de Cultura Universitaria dijeron a los colegas del diario El País que esta mañana cuando llegaron al lugar solo quedaban restos de material incendiario y manchas negras en la fachada del local. ¿Qué dijo...? La bomba incendiaria es el nuevo nomenclato del cóctel Molotov. De la Molotov. Y será eso, ¿no? No sé, acá dice bomba incendiaria. Debe ser esa. El responsable del local dijo fue algo envuelto incendiario que tiraron contra la puerta. La famosa bola de fuego. Sí, señor. Vamos con otras noticias, muchachos. Acá tenemos otras informaciones. Hoy estuve en el desayuno de ADM y ahí estuvieron hablando Eduardo Bottinelli, director de... ¿Por qué? Conduzco todo a López ahora. Director de Factum. ¿Estás conduciendo todo? No, fue una charla fue una charla más que interesante sobre... ¿Cómo te cagaste ahí con ADM? No, pero eso lo había hecho otras veces. Si el horario me permitía... ¿Por eso te cagaste ahí? Le decía que hablaron Eduardo Bottinelli, director de Factum, que ahora es él y no su padre Oscar, asumió el hijo ya como director. O sea, además, dicho en otras palabras, el hijo se ruchó al padre y quedó Eduardo como director. Después están... Hablaron también Gerardo Caetano, conocido historiador. Y habló Ignacio Suaznavar, director del área de opinión pública de Equipos Mori. Suaznavar, cuando hizo uso de la palabra, dio la última encuesta de intención de voto de Equipos y también la de simpatía hacia los candidatos. Y bueno, el Frente tiene una intención de voto de 44% contra un 42% de toda la oposición acumulada según esta nueva encuesta de Equipos Mori. El 53% de los uruguayos, que es otro dato que dio él cuando habló de simpatía en otra de las encuestas, que es un dato que también hoy llama la atención, el 53% de los uruguayos no conoce a Constanza Moreira. No saben quién es. Y es la otra precatiedad del Frente Andrés. del pueblo uruguayo. Sí, señor. La encuesta divulgada hoy por... No conocen qué... No saben quién es Constanza Moreira. Qué dato bomba, ¿no? ¿Sabes que Constanza Moreira decimos? Varo, ¿no? Claro, se cargó un poquito más. Tengo pilas de posibilidades cuando Tabaré era entonces. Suaz Navarro dijo en el desayuno de ADM que los números son esos. La intención de voto del Frente es de 44%. El partido nació... Esta intención siendo... Bueno, ¿me puedo preguntar sobre el coso? Pero lo que pasa es que por lo menos espera que dé los números de todos los partidos. Yo le pregunto que tengo que es fundamental. ¿La intención de voto con Tabaré como candidato es o la intención... No, con Tabaré como candidato. ¿Estás seguro? Sí, obvio, claro. Con Vázquez como candidato. Si las elecciones son el domingo, ¿a quién votás? Al frente, dice la gente. Esa es la pregunta que se le hace en las encuestas de intención de voto. Y la gente dice, votó al frente sabiendo que Tabaré Vázquez es el que va a ganar la interna. 44% porque el escenario de Costanza Moreira ganando no se lo hace nadie porque no es nada probable porque es imposible. ¿Y por ejemplo el Partido Nacional contando quién gana a quién? ¿Darrañado? No, bueno, no. Hoy votarían al Partido Nacional... No, no. No seas ganso, estuve ahí. No entendiste... Ah, no. Sabés que Jorge no entiende, No, pero vos no entendés, Jorge. Las encuestas de intención de voto son así. Si este domingo son las elecciones, ¿a qué partido votás? Sea quien sea el candidato. Esa es la pregunta. Sea quien sea. Pero el votante del frente sabe que va a ser Tabaré Vázquez. Y el votante del Partido Nacional imagina que va a ser la arañaga porque está arriba en las encuestas por más que pueda perder. Pero la pregunta es esa. ¿A quién votás este domingo si son las elecciones? Y los resultados fueron estos. Frente Amplio 44%. Partido Nacional 26%. Partido Colorado 14%. Y el Partido Independiente 2%. Además, el 3% de los encostados... Está estancado como estancado todo hace 5 años. Está estancado es lo que decía Suaznavar, lo que decía Botinelli y lo que dice Luis Eduardo González cuando habla. Esto está súper estancado pero que ya llama la atención y no es común que en un país vos pongas las gráficas y estén iguales hace 5 años. Con 5 años el ejercicio de gobierno de Mojica más los 5 de Tabaré esto es casi igual me suena a cuando era previo a la elección que gana Mojica. Sí, sí, claro. Es lo mismo. Y por eso también ellos aventuran un resultado similar al de la elección pasada, al de la elección del año 2009. Además de los números que les decía de voto y el 23 se inclina por Costanza Moreira igual no está tan mal ¿23? ¿Pero cómo 81-23? No, no, no esto es de simpatía perdón simpatía vos podés tener simpatía por los dos en la interna del frente el 81% siente simpatía por Tabaré Vázquez y el 23% siente simpatía por Costanza Moreira bastante bien pero podés compartir simpatía Lo que pasa es que el frente puso un segundo candidato que rimara pero la verdad con todo respeto pero yo no sé si el 53% de la población no la conoce Mirá después el tema simpatía en la interna del partido nacional simpatía no intención de voto porque esto también fue una novedad hoy Larrañaga 67% Lacalle Pou 53% no está nada mal en simpatía Sergio Abreu 35% y Jorge Sarabia 15% y en el partido Colorado Pedro Bordaberri 71% de simpatía y José Amorim Valle 35% si viste la declaración de Sarabia de los cuchillos no volver a los si aparte a quien fue que se lo preguntaste ayer acá al profe que llegara a vivir el lulo llegaron a ver eso ustedes no yo creo que eso tendría que haber trascendido mucho más lo que trascendido quedó como en la nada es una declaración no dice el porcentaje de simpatía que despierta el otro candidato nacionalista no no si lo pasa de Suaz Navar dijo el otro candidato nacionalista es una persona desconocida para los uruguayos y no figura todavía 53% bueno esa constanza que sale todo este muchachos bueno hay otra noticia de la jornada y es que una oficial de la armada una mujer de la armada se casó con su compañera primer casamiento gay en la armada nacional primer casamiento entre funcionarios de la armada la asociación de familias gays la asociación de homoparentales del uruguay perdón la asociación de familias gays y de homoparentales del uruguay comunicó hoy que una oficial de la armada contrajo matrimonio con su compañera la boda se realizó en el marco de la reciente ley que permite la unión de pareja del mismo sexo y este hecho que fue confirmado por el director de asuntos jurídicos notariales y derechos humanos del ministerio de defensa fue considerado como histórico por la institución seguimos dando pasos firmes rumbo a un uruguay cada vez más igualitario e inclusivo dijo Omar Salsamendi en diálogo con el país es una oficial de la armada con su compañera no son las dos de la armada y después para ir cerrando tengo una deportiva y es que ganó la sub-17 le ganó la selección de coito venció a Italia 2 a 1 de atrás y quedó primera en su grupo vuelven a jugar los juveniles el martes a las 11 de la mañana ya contra no se sabe contra quien contra un mejor tercero y después la última es internacional y es que Irán le perdonó la vida a un preso que sobrevivió a la horca estaba condenado a la horca pasó 12 horas colgado lo declararon muerto lo declararon muerto pero el tipo sobrevivió la posibilidad de volver a ejecutarlo fue cuestionada desde diferentes sectores y al final las autoridades iraníes resolvieron que no lo harán safo dijo la pocha te cuento algo buenísimo ahora hay un motivo más para seguir eligiendo a la gente amiga de Salus esa bebida estupenda ¿por qué? porque se lanzó Salusero ¿pero de qué es Salusero? es toda la pureza del agua mineral Salus la de siempre con el más rico jugo de frutas con cero calorías es estupenda y vienen dos sabores naranja y pomero creo que vi la publicidad que entra la chica al banco y el chico adelanta muchos números rápido para atenderla a ella porque no le importa nada está divertida ya sabés lo que hay que hacer tomar un trago de Salusero y animarte a vivir sin límites nueva Salusero cero calorías cero límites que pase lindo hasta mañana chao chao mandíbulas patientes son chamullando de 3 a 6 SP 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 hay que escuchar segunda pelota está en su dial están todos bien ¿sabés que el Nuevo Centro Shopping va a ser tan grande que va a tener su propio hipermercado y además va a ver muchísimas tiendas un aplauso de comidas enorme y las carreras mecánicas más largas de Montevideo Nuevo Centro Shopping te espera desde el 24 de octubre para sorprenderte conocelo muy pronto en la avenida Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas todos los caminos conducen a Nuevo Centro Shopping dos armas letales dos agentes encubiertos un mismo caso Denzel Washington Mark Wolver dos armas letales solo en cines estreno 24 de octubre distribuye movie films pa conocer a tus viejos este justo este fin de semana se me complica uy el jueves tampoco perdoná Linda que si el cumple de Javi un amigo el lunes examen y el otro fin no el otro fin de este es re complicado en tu vida suenan muchas alarmas que te cuidan en Anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad de cuidarte de la mejor manera Anticonceptivos Bayer cada mujer es única por primera vez en Uruguay Gabriel o Pensador sábado 27 de octubre 21 horas teatro de verano entradas en locales Habitat de todo el país llega Gabriel o Pensador BNDC y Brasil Sensacional presentan el cuarto cinefest Brasil Montevideo lo mejor del cine brasilero vuelve a Montevideo del 24 al 30 de octubre en Live Cinemas Alfabeta apoya Cerveza Patricia invitan Montevideo con caras y caretas el observador Breche y Revista Blanc apoyo a Gubernamental Locaciones Montevideanas Capital Iberoamericana de la Cultura Ancine Ministerio de Cultura y Gobierno de Brasil un evento infinito Primavera Fa este sábado 26 de octubre junto a organizaciones sociales te invitamos a defender tus banderas es momento de festejar nuestros logros y gritar bien fuerte no a la baja de imputabilidad tocan Milongas Extremas Cirilo El Gucci Chalamadre y El Congo sábado 26 de octubre 17 horas Parque Rodó Defende tus banderas Apoyan Comisión Nacional No a la Baja Pro Derechos Coordinación Nacional por la Regulación de la Marihuana Jóvenes del PITCNT El Salvador Más Info Frente Amplio Punto Uy Admisiones 2014 en la Universidad Católica del Uruguay Doctor en Odontología una propuesta integral para la formación de profesionales dedicados a la salud bucal inauguración 2014 de nuevo edificio con clínicas y laboratorios especialmente diseñados para el desarrollo de la investigación la docencia y la práctica de la odontología Más información en ucu.edu.uy Universidad Católica del Uruguay Saber que inspira futuros ¿Qué pasaría si tuvieras el poder de cambiarlo todo? ¿Qué pasaría si no pudieras controlarlo? Chloe Grace Moritz Julianne Moore Carrie Solo en Cines Estreno este jueves Distribuye Movie Films Vuelven los días del turismo nacional Sé turista en tu país Del 25 al 27 de octubre Uruguay te ofrece nuevamente beneficios y descuentos en hoteles transportes restaurantes y diferentes servicios turísticos en todo el país para que disfrutes el mejor fin de semana Días del turismo nacional ¿Dónde vas a disfrutarlos? Infórmate más en www.uruguaynatural.com Uruguay Natural Ministerio de Turismo y Deporte La amistad es impagable Incluso la de ese amigo que no paga nunca Qué bueno saber que seguimos siendo los mismos Sandy Mac por lo de siempre Diageo le invita a beber con responsabilidad y disfrutar la calidad Prohibida la venta a menores de 18 años Blue Patna El arroz que más le gusta a la gente presenta lo que más le gusta a la gente de la primavera Los pajaritos los timbres de las bicicletas Divina la gente que sale por la rambla las guitarreadas en el parque el amor que florece y obviamente como es un reclame el arroz no puede faltar el arroz primavera Mmm Claro Sí Con Blue Patna todo me va bien Con Itaú salir de compras es mucho más que Yo lo vi primero Es elegir más tranquila Caminás Recorres Preguntás Es tener tu día de compras Mirar Elegir Probarse Y volver a probarse Es disfrutar más Vuelve en los martes de moda 25% menos con tus tarjetas de crédito Itaú en Amuleto La Isla Magma Margarayó Prud Y Sini Reina Entre otros Itaú Hecho para ti Válido del primer